Ese copyright rico, bueno ahí Red River Bar Aquí está el nombre del proyecto Por eso Red River 2 se llama Red River Por la intro del River 2, tío Me parece una coña, con duda Obviamente estoy hablando porque no quiero que seas del copyright ¿Vale? Pero bueno, ahí está la bola de sebo Llamada Pink Lady Spearman River 2, no, no, ya os digo, tío No es un speedrun, va a ser un wallthrow A ver, tíos, espero que no nos pute mucho Con el copyright, ya os digo, porque Twitch no te chapa el directo No te lo desmonetiza, pero te mutea las escenas en las que hay música Así que Podemos tener un problema Momento, Twitch anda de chiquillo yorón Completamente, Mr. Starcraft, hay que tener cuidado con esto La canción, por cierto, como comenta aquí Elias Malvado Es Sitting Here Around de Home Dog Tyler Magnífica para escucharla en el coche Volviendo, volviendo a casa, tío Magnífico Una mano de volante, despacito, tranquilidad Cremoso, cremoso, cremoso Sí, 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 no Es lo que dice Emilio, esto es un speedrun con cutscenes O sea, nos pasamos el juego rápido Pero no nos saltamos las escenas Eso es lo interesante, el punto fuerte Me hace mucha ilusión que está aquí Elias Malvado Porque es amigo mío De toda la puta vida Y fue quien me prestó Draper 2 la primera vez O sea, si no es por él Yo no se conocía a Draper 2 Hasta muchísimo tiempo después, tío Se me hicieron los ojos chirimitas Cuando me lo prestó en la Play 1 Flipándolo, flipándolo, tío No se me olvidará jamás Qué bueno, tío A tomar por culo, ahí está Jericho Comenta de fresco un remake de este juego, ya ves Jericho que suena ir a Schwarzenegger, tío Vamos, vamos Vamos, bolondro, corre Que viene Jericho Venga, vamos Vamos, que viene Dale, brulorzas Vamos Es que mi Hasta la escenografía me encanta, tío Un callejón, la policía Un tío con una recorte y una gabardina Es brutal Cómo me impactó este juego a mí de pequeño, tío Brutal Bueno, aquí estoy jugando el interés después ¿Sabes qué son estas marcas, Jones? ¿Lo sabes? ¿Has oído hablar alguna vez de Álvaro Vásquez? Por supuesto El FBI ha identificado a Álvaro Vásquez como el jefe de una operación en Brasil Por valor de 200 millones al año Pero, ¿has visto alguna vez a Álvaro Vásquez? ¿Has visto alguna vez fotos de él? No No, por supuesto que no Porque nadie ha visto jamás su carnet de conducir Quizás porque el tipo no existe Quizás porque es solo un nombre Todo lo que sabemos es que estas marcas quieren decir que tú eres de los suyos Es eso todo lo que sabemos No Díselo, Tanner El último tipo que dio una paliza a uno de los de la banda de Vásquez Terminó con el cargador de una Mauser en su boca Y sus encías pegadas con goma Antes de que le prendieran fuego a su cabeza Escuchad Esta es la historia completa Teníamos un testigo del tiroteo Vio a un tipo de nombre Pink Lenny Sentado al lado de nuestro amigo Ayer, este testigo se nos escapó Sabe un montón más de lo que nos ha contado Y mucho más sobre Pink Lenny La quiero en parejas y disfrazados Sin acercaros al club Preguntad discretamente si alguien ha visto al testigo Y enteraos de por qué tenemos matones brasileños asesinados en Chicago Al frigo Undercover, Undercover Aquí Jones Ya tenemos trabajo Encontré a nuestro testigo y está muy nervioso Buscando la forma de escaparse Venir volando antes de que se largue Como diría Estopa ¡Amosse! ¡Vámonos! Bueno, mi misión facilita Para toda la familia Un poquito de llegar del punto A al punto B Un poquito de datos vista Y lo tenemos Tiene un 35 personas Maravilloso, tío Dudo que lleguemos a 200 Pero me haría muy feliz Pero bueno, mientras mantenemos una buena media Me hace feliz, tío Estamos jugando un juego que tiene 20 años No es actualidad No es un juego de moda Es mi driver ¡Mi driver! Las alturas están en HD 4K full Vega Hombre, y perra Ten en cuenta que es un port para PC O sea, que bastante bien se ve, tío Y la distancia dibujada ampliada Es lo que más gozo con diferencia, tío O sea, si la distancia dibujada en la Play 1 Eran de 4 metros Aquí llegas por lo menos a los 50 metros Llega perfectamente A ver, importante una cosa No nos podemos saltar ¿Cuál es la salida buena? Y hostia, que era esta Menos mal que me he dado cuenta, tío Es esta, tío Ya menos mal, tío Me estoy pasando No me parece muy tocho ¿Quién le diría a mi yo De hace 20 años Que tendría Pues 10 años Ponte, ponte 11 Por si acaso 11 o 12 años Que estaría 20 años después Jugando a su juego Que le flipaba Vestido de Tanner O sea, sé Esto es un mini sueño Hecho realidad Es una puta barbaridad Sí, Luchoski Sé que tiene un archivo configurable Pero no he querido Toquetarlo demasiado, tío Es verdad que estoy Investigando con el Rishi De más Y hay un Shader En desarrollo Por Driven Madness Que... Que promete mucho Pero todavía no lo ha lanzado Tío, se han visto Que Shader S Saca público Para hacer un vídeo Jugando con Shaders Al Triver 2, tío Que puta locura Y 136 personas Viéndolo Efectivamente En la vida Se me hubiese ocurrido esto Qué bueno, tío Qué bueno Bueno, esto es verdad Tío, esto no tiene maldad ninguna Si no te equivocas Derruta que es lo único Que tiene dificultad Lo tenemos Pasamos aquí al lado Del Lincoln Park No tenemos ni 10 años Estamos en corte de primaria Pero yo Yo es que no sé Si yo tuve este juego Desde el lanzamiento De este juego yo no lo tuve Yo lo tuve tiempo después, tío Por eso te digo De este juego Desde el lanzamiento No lo tuve De hecho me lo prestaste tú, Elías Me lo prestaste tú, tío Vamos al coche de Jones Autobús escolar Mítico de Drivers 2 De Chicago Hola, Jones Mi senita linda El testigo Todavía está aquí Hay algunos caracteres Que no reconocen bien La versión Dead Red River 2 Pero bueno Es un mal menor River 2 Más sales la gloria Ya digo Estoy deseandito que enlacen Estos sales Sobre todo funcionan de noche De día no hay mucha diferencia Pero de noche Efecto de La pintura metalizada El suelo mojado Shaler típico de GTA V Pero para la River 2 Sigamos con esto De locuras La camisa bien, ¿no? La camisa bien Vale, la camisa bien Se escapa Está en el coche azul Al otro lado de la calle ¡Cógelo! ¡Cógelo! Es la música más alta, tío Que este temarro me encanta Algún día me sacaré la música Del driver 2 De Chicago con la guitarra Más alta A 80 Puede estar bien Yo también se doy con el claxon Chuchucho Como afina el tío Os comento Que la EA de las persecuciones La EA que escapa Está programada Por los desarrolladores De este mod O sea, esto Eso lo ha hecho gente De Driven Madness ¿No ves? No está No está Está Reprogramada de antes Pero hecha por Jugadores de Driven Madness Es una barbaridad De hecho Yo puedo hacer La persecución también De hecho Es más complicado Que en el original Porque es una EA modificada Pero yo con no Conseguirle Con quedarme detrás Me vale Aquí lo importante Es la camisa de repachera Aquí el factor Que es la camisa de repachera Que el juego se vea bien Y que mi camisa Este en cualquier momento Con los picos por fuera Como debe ser Ya hemos llegado Facilito ¡Cógelo! Pegaré un poquito de volcar Y conmigo con tenedores Bien hecho Pero se ha escapado En el tren ¡Vámonos! Lo perdimos Quédate con el tren Ya lo cogeremos cuando bajemos Cuando bajemos Hay guadilegos que se me escapan Un poquito todavía Pocos Vale, vale Tranquilidad ¡Qué demonios! Y aquí Tanner Cómo te insulta Cómo te insulta Jones Cómo te insulta Jones Tío ¡Qué demonios! Os digo la verdad Esta parte no me acuerdo bien Tío Es que si te adelanta demasiado También lo puedes perder Tengo que irme justo 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 encima Justo debajo Perdón Momento con tenedores Si hay que ir a por otro lado Tío No sé si tendría que ir Por la paralela O por debajo Directamente Por debajo Estoy bien ¿Lo ves? Voy más rápido yo que él Ahora sí Ahora por aquí Por si acaso No me fío Eso es Por el callejón este Correcto O sea, cómo cambiar El agarre en el césped Qué bueno, tío Qué bueno este juego Como mancho Cómo era la pluma No capaz de tirar de esto, tío Ahora es un momento Calejones En los callejones de driver Siempre hay muchas cajas Y mucha basura Que romper, tío Es lo bonito Y también papeles Que se levanten Slalom, un momento Creo que la actuación Está aquí al lado En la siguiente A la izquierda Me parece Sí Efectivamente Sal Corre a la plataforma Ortopedia, un momento No, más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Estamos, estamos, estamos Easy peasy Maravilloso Q de escena A ver el calmas A ver el calmas Que nos cuenta Link, Lenny Y el tipo muerto Con las marcas Empieza a hablar No tengo nada que decir Nunca pensé Que valiera la pena Morrir por Lenny Ok, ok Yo solo sé Que Lenny Solía trabajar Para Sologón Kane Oí que llevaba La contabilidad De los libros de Kane Aquí en Las Vegas Después oí que Lenny Había marchado De la vida Mierda Pensé que tú eras Kane Oí que solo se salía De esa banda Con los pies por delante Así que ¿Qué pasa con el tipo Con las marcas? Nunca lo he visto en mi vida Pero era brasileño Se le escapó a Lenny Que un brasileño Va a hacer una entrega Mañana a las 10 de la mañana Algo más que importante Pasando a Reisenberg Tío, te lo juro Te juro que es la pura verdad Está cagado, está cagado No aprietas más Que está cagado Parece ser que nuestro Pink Lenny Se ha metido en un buen lío Cogido entre Kane y Vasquez Terrible situación En la que encontrarse Cualquiera sabe Cuando va a aparecer Lenny Otra vez Si Kane llega primero Pink Lenny Va a aparecer en trocitos Esparcido por todo Illinois Me encantaba eso ¿Eres tú? ¡Sí! Llegas tarde, hijo de puta ¡Hijo de puta! Acerca el coche al callejón ¿Estás seguro De que nadie te ha visto? Bueno Será mejor que lo estés O sea, Lenny Que va a cagar el pobre Todo el mundo lo quiere muerto Pensé que era Escucha Quiero dejarlo ¡Kane lo sabe! ¡Él lo sabe! Hiciste un trato con nosotros, Lenny ¡Vámonos! ¡Ea! Por lo brasileño Del Tiri Son las 10 en punto Y el brasileño se marcha Tal y como dijo el hombre Vamos a esperar Y seguirle la pista Vale Misión 9-2 en Driver 2 Misión de seguimiento ¡No te acerques tanto! No te acerques tanto No te acerques tanto No te acerques tanto No te acerques tanto ¿Me permití mis hielas? ¡Uy! Es que el tío le pisa a fondo a veces, tío. No hay que bajar a la guardia. Don Rote Primera. ¡Ese es el equipo, espías loco! No te acerques tanto. No, si va a hacer polvo el coche antes de llegar al sitio. Está parado en un semáforo. ¿Los sonidos de DRIVER 2? Sí, lo mejor es que lo de muchos juegos hoy día. Escuchad esto. Es un 8-1 ahí. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Uy! ¡Fuera de mi camino! Vale, menos está. Estamos justo al lado ya, tío. Falta el cantón duro, tío. ¡Ey, Vortex! Bienvenidos a mi stream. Como dije a ti, yo soy Cosplanet Tanner. ¡Eso está bugueado! Realmente he pasado la misión, pero pues lo perdiste. Vi una persecución muy guapa ahora. Y una cutscene también. ¡Eso es! Quizás podremos echar un vistazo a la mercancía. Tengo los cuellos bien, por cierto. Tengo los cuellos bien, tío. Ahí está. Vale, tío. Tengo bien los cuellos. Importante también los cuellos en tu momento, eh. ¿Qué demonios está pasando aquí? Nos ventió un montón de mierda, Tanner. Un almacén lleno de mierda. ¿Oíste eso? Jones, este material viene de Cuba. Pasaportes. Documentos legales. Echa una ojada a esto. Los maderos. Es hora de largarse. Los dividiremos. Te veo en Chinatown un par de horas, ¿vale? Es un Kylak, ¿no? Gigantesco. Esta misión se puede complicar, ¿eh? Porque la policía está cabrada contigo y hay una contra el ojo, además. Esa es perfección. Están enfados, están enfados, ¿eh? Y corren más que yo. Está bajo arresto. Te aceran por el incidente de antes, cambio. Bye. Uno ha muerto. Por ende que meterse, por cierto. Seguimos hasta aquí. Sí. Vale, vamos a hacer eso, sí. Vamos a ir por autopista, sí. Más fácil, más fácil. Salga allá arriba las manos. ¡Hostia! Ni tan mal. Ni tan mal. Pues mira para atrás, tío. La policía sigue crazy. No, no, no. Te ve, no. Te ve, no. Te ve, no. Ahí está. Un tabacubos. Para ser exactos. Espirran. Estamos en modo de Espirran, tío. Espirran. Con QTSR. Bueno, pero ya sé que está menos cabrón conmigo. Esta sería la que hay que tomar. Esta la salida. Esta es, esta es, esta es, esta es. Ah, ahí está, ¿no? Tengo la teoría, por cierto, de que a Jones lo mueve al mismo en el DRIVER 3, pero a Tanner no, lamentablemente. No hay que tomar. Los dos de la reserva cambios. ¡Hostia! La policía está la correcta. ¿Por dónde es? Estamos aquí al lado ya. Todas hay que tomar. Esta es la policía, que se trata la correcta. ¡Mierdad! Dos unidades a la vez. No hay que tomar. ¿Por qué? No hay que tomar. No hay que tomar. No hay que tomar. No hay que tomar. Vamos a seguir dando un poquito de tiempo O sea, hay que acallejar un poquito ¿Se comerá el blindado? ¿Se comerá el blindado? ¿Se comerá el blindado? Uy, de retilón ¡Ja, ja! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Sin policía, por favor! ¡Flox! ¡Mierda! ¡Estima sigue recto! ¡Uf! Esto es jugármela mucho Esto es jugármela mucho, tío Esto es jugármela mucho ¡Eh, eh, 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 eh! Hemos tenido suerte ahí Hemos tenido suerte, fuerte ahí Creo que no da tiempo, ¿eh? Creo que no da tiempo, creo que no da tiempo Sí, yo diría que sí Claramente sí Contundentemente sí ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Eh, cómo he callejeado! Creo que la primera vez que pasó esta misión es la primera Siempre pasa algo Siempre me estrello Siempre me quedo sin tiempo Siempre pasa algo, tío Delicioso Sí, JustVortex Tiene la versión que te mostró En tu tutorial La misma versión No lo hice Porque esta versión funciona bien No quiero tomar riesgo Continúe Help me, baby Sonny Boy William Song Blues Mucho blues en Driver 2, tío Muchísimo blues, tío Guarda solo, Jaime Guarda solo, tío ¿Qué tal va mi Play 3? Mañana la desmonto Mañana la desmonto Te la llevo a arreglar Mañana la desmonto Oh, sí Viene un tío Está arriba Esperándote Gracias por avisarme a tiempo Misiela Gracias Pero no hagas spoiler, Brian No hagas spoiler Ah, vale Voy a escuchar Me hago la pistola en la mano Voy a escuchar entonces A la recepcionista No, pero está en el fachero Turner, los puños Los puños, Turner Me han rebuscado la casa, ¿eh? El pichito de pana A tomar por culo A tope de palizado Detrás de este imbécil A por él Persecución ortopédica Esta misión también es jodidilla Vamos a prepararnos Vámonos fuerte con este No hay tiempo de que perder Por aquí, ¿no? Eso es Cuidado Marcelo, no Lo bestio Va loco perdido Toma un toque de pertenencia Aquí está el tío Aquí está Wilma Un poquito de tandem Ahí me dio un poquito largo Jericho Que según la misión Conduce de la hostia O es un puto inútil Según la misión Es brutal lo de Jericho En este juego Pumeta amarilla Momento revival Uy, 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 cuidado Cuidado, fiera Ya, ¿pero esto qué es, tío? ¿Tú cristo aquí? Pero ¿cuánto tráfico había ahí, tío? ¿Y por dónde se mete? ¿Por el parque y todo, loco? Está así contra ella de la cabeza, Jericho Toma, ese se lo llevo puesto directamente Qué guapa está hablando de una de Chicago Me encanta Venga, ese también se lo llevo puesto Estamos entrando en el polígono industrial Uy, aquí sin racing va Jericho, tío Haciendo drift Me voy a separar en todo momento, eh Es más fácil, ya digo En Red River 2 Es más fácil Porque el juego va más fluido, tío Se nota un montón Se nota un montón Es una maravilla, tío Jericho es bueno matando Pero pelotando era mejor Según la misión Según la misión Repito, según la misión No te preocupes, Vortex Yo gané mi propio juego Con el juego full Así que no hay problemas Gracias por tu ayuda, Vortex Gracias, muchas gracias ¡Vámonos! Te arrepentirás de haberme conocido Voy con mando, Lucas Voy con mando De Xbox, un poquito de herejía Pero bueno Yo soy Solomon Cave Te arrepentirás de haberme conocido Tengo entendido que estás haciendo muchas preguntas por ahí Buscando a alguien Lenny no es cosa tuya Quiero saber lo que has averiguado antes de matarte Tienes los minutos contados, Jericho No te preocupes Voy a meterte una bada en los sesos Es tan fácil Tira de la perilla, Kane De la perilla saquerosa que tiene Escapar Winkway rápido Winkway rápido Coche verde o coche marrón Rápido Vortex, coche verde Brown car o green car Choose, use Vortex, you choose Brown car o yellow Or green car Go, Vortex Go, 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 go I'm in a speedrun You must choose fast Green or brown Green or brown Verde Chale, 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 fañó ahí todo el tío Green, ok Thanks Vámonos El green se abre No, pero que hiciste, malardo No Momento, juguete amarilla A ver si me acuerdo por donde era, ¿sabes? A ver si me acuerdo, tío Ah Un poquito de toque Por ahí no Es por aquí Claro, claro, claro Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Chantanel, ¿cómo controla, colega? Yo creo que es la camisa Yo creo que es la camisa, tío Yo creo que esto es la de la camisa, tío Va sola, va sola ¡Yepa! ¡Qué bueno, tío! ¡Drifen a seto! Ahora viene la parte jodida de verdad de la misión Que es el colegado del juguete amarilla Juguete amarilla momento Yellow bad moment Vale, eso me da tiempo Eso me da ventaja Eso me da ventaja, tío Buenas, Preter ¿Lo ves, tío? Se recupera al momento el cabrón Fuguneta va a OP La fragua esa Hostia, siempre me confundo, tío Siempre me confundo Vamos, te relaja mi siela Siempre me confundo ahí, tío Es por aquí, es por aquí La fuguneta va a sobrar La fuguneta, va chetadísima la fuguneta de los huevos Vale, vale, eso me da ventaja Eso me da ventaja, eso me da ventaja Venga, vámonos, vámonos, vámonos Ha sido Pref, ha sido Pref Bien, bien, ya está aquí otra vez ¿Pero cómo lo haces, cabrón? Va, averiguado Averiguado Final espectacular Me ha hecho ahí, tío Me ha hecho ahí la cucharita La fuguneta Y no me dejaba tranquilo, tío La GMC del Forza con un motor V8 Algo así tenía que hacer, tío ¿Habéis visto cómo se recupera al momento? La fuguneta amarilla va a OP Confirmado por Miami Sigamos Otra visión mitiquísima, tío ¿Por dónde es, tío? Vale Vale No, esta visión, como comenta Vortex Esta visión en la Play 1 era horrible Porque iba a 10 fotogramas, tío Con la lluvia, los coches Era una paliza ¿Por dónde es, tío? Que esta parte me confundo un poquito, la verdad Vale, ya sé por dónde voy a meter Voy a saber por dónde voy a meter Por aquí no hay tráfico Así que ganamos Ganamos algo de tiempo ¡Me viene de boca! ¡Wow! Exquisito el rubber banding Como comenta por aquí ¡Uh! ¡Cuidado! ¿Cómo cambia el agarre en lluvia, tío? Bueno, no hay Agarren Jones cabreo cuando te chocas, tío O la verdad es que no me esperaba eso Los braseños están enfadados, eh Están cabreaditos, eh Pero todavía no me he insultado, tío Me he memorado cuando Jones te insulta ¡Escoria! ¡Es que no sabes hacer nada! ¡Mierda! Da como controlo, tío Soy fan de Tobias Jones Confirmo ¿Te lo vas a comer, mi siela? Sí, se lo... ¡Hostia! Por mirar para atrás ¡Wow! Apártate de mi camino, he dicho Apártate de mi camino, he dicho ¿Por dónde seguí esto, tíos? Vale Siguiente línea principal Llevo el coche tocado, eh Con el cachondeo llevo el coche tocado ¡Oh, qué bonito esto! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo cinematográfico! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Vamos con el tiempo justo, eh ¿Por dónde sigue esto? Vale Vamos con el tiempo justito Ahora es la siguiente, ¿verdad? 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 30 segundos Para hacer una recta Yo creo que sí, ¿no? Con un máscara de V8 americano Deberíamos hacerla Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí Hombre, aquí era... A mí, a mi gusto Era más refachero aquí Tobias Jones Que en el 3, la verdad Aquí más mamulón Puso capilla verde Su camisa abierta Me mola Welcome to La Habana Vamos bien Vamos a un buen ritmo A muy buen ritmo Laica Fingering de Asho En ríos de sangre Seguir la pista de Cuba Lenin necesita la protección de Kane Y volver a Vásquez Es lo único que puede hacer Supongo que Acabaremos en La Habana Y aquí estamos ya Este juego El juego en sí era refachero Vortex ¿Crees que este es el driver más estilizado? ¿El 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 driver más estilizado? K Iris ¿El driver más estilizado? ¿Puedes estar aquí? Tú sí que vas a rir el fachero, nene ¡Que me cago en que te requiento la boca! Cuidado, uno de la banda de básquet, ahí está Tienes un vídeo, José Extremadura En mi canal de YouTube, donde sale la información, ¿vale? Y Vortex tiene un tutorial Fácil de seguir, está en inglés, pero Con... en todo momento con una Con todo lo que hay que hacer en pantalla ¡Los cuellos, los cuellos! ¡Los cuellos! Simplemente sigue a ese tipo, con cuidado ¡Con cuidado! ¡No te acerques tanto! ¿Y cómo se ve Cuba, tío? ¿Cómo se ve La Habana? ¿Cómo se ve La Habana, tío? ¡No te acerques tanto! ¡Vale, vale, tranquilo! ¿Dónde está, tío? ¡Hostia, que me he equivocado! ¡Ah, mierda! Joder, vaya cagada más tonta Ya está, ya está, ya está No afecta la speedrun Mira, qué guapo Puedo usar también la QTSC ¿No ves? Eso es muy nuevo de... Eso es nuevo de... Del Red River Vaya Fire más tonto, tío Es que se metió por el callejón, creo Ah, va nada ahí, completamente Ahora frenas Ah, mira, escucha como adelanta la peña ¡Qué bueno! Ahora sigue recto Antes me he ido por el callejón, creo, tío Vale, vale, voy ¡Acércate más! Dime tú, ¿para qué te metes por este callejón? ¡Ah! Madre mía, qué vuelta Para mí que sabe que le estoy siguiendo, eh Acércate más Para mí que sabe que lo estoy siguiendo, tío Porque está dando de vuelta más tonta Acércate más Para mí que me tiene calado, sí Está parado en un semáforo o algo, ¿no? Se lleva puesto al otro En plan de... Va respetuoso hasta que se cabra y empieza a vestir el coche Me hace mucha gracia Su coche va echando humo negro Muy discreto Acércate más Ya está Fuera Es una pena lo que dice Tul den Baos, pero tiene razón Tiene razón, tiene razón Darbran Deja de preguntar por Maizana en el canal Yo os avisaré, tío Yo os avisaré Dejadme que fluya Dejadme que fluya Vámonos Sí, que mando documento Con mucha parsimonia Nos vamos mañana No hay tiempo suficiente, señor Escucha ¿Qué le ha pillado? Si Vázquez dice que no hay tiempo, no hay tiempo Todos los camiones en 48 horas Son demasiados No me va a romper el corazón conseguir que te reemplacen, puñetero, hijo de puta Soy yo el que hace que todo esto funcione Así que será mejor que empieces a mostrar un poco de respeto ¿Entiendes? Cuando hayáis terminado, tú y tus hombres os largáis con Rosana Soto Y te lo juro Kane va a pasar las putas ¿Pero qué ha pasado? ¡Una rata! Creo que se ha visto una rata ¿Qué ha pasado por ahí, tío? Una rata ha tirado la verja, tío ¿Qué va a pasar? Dijo que me iba a sacar de aquí ¿Vázquez dijo que me iba a sacar de aquí? Está cagado el garbanzo, tío Sí, anda, sí Está cagado el garbanzo Momento camiones, por cierto Rifles Rossman 12 manómetros Puntas de acero Plástico Tío, estos camiones son frágiles Así que engancha este cubo, Tanner No lo estropees Y estate atento a las escoltas Si todo esto va para Kane Eso explica los documentos del almacén Hacen que las operaciones de básquet parezcan edades Listo para forzar a Kane fuera de Chicago Chica que fucker Chica que fucker Está así en el coche, tío En un vereda, sí, tío Mira, yo buscaré toda la información que pueda sobre ella y Lenny Pero te voy a dar todas las pistas que puedas manejar sobre estos cargamentos Cuantas más mejor, Jones Estas misiones ya empiezan a joderse Ya empiezan a ser complicadas, eh Cuidado, cuidado Tiene que despacio por los huevos que tiene, ya ves, Miguel Cuidado, aquí viene con escolta el camión, eh Cuidadín ¿Te relaja mi cielo? ¿Te relaja? ¿O te relajo? Claro, si quedó muy fuerte el de atrás, tío Ha empezado fuertísimo conmigo Madre mía Venga Ahí sí podemos torearle un poquito Vale, miren Si empieza el rector es más fácil Va federado, va federado Daubu, efectivamente Ese Juega en un equipo de S-Tracing Gordo o algo Y la música Ahí está Ahora creo que iría para acá, ¿verdad? Poco ortodoxo Hostia, pero el camión está muerto, ¿no? Ahí Hombre Va a ser difícil moverlo así, ¿no? Primer glitch de la noche, señores Va a ser difícil moverlo así, tío Te voy a llevar este camión al garaje, sí Creo que vamos a tener que repetir un pedazo de la misión Primero equilibrarse del... De la escolta, tío GG, well played Ahí está Ahí está Mierda, ahí rebotando no debía ir El coche, como no es largo el coche Tío, se me está cambiando un camión por habilidad ¿De verdad? Si por otro coche vale Pero es que es un camión, tío Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Qué buen control del trip ese, tío Vale, ahora sí, venga Tengo que correr el camión, tío Otro barrero, será algo ¿Por dónde te vas a meter la misiela? Un toque más Un toque más y me lo cargo Ahí está Genial Sube misiela Vale, ahora un poquito de... Cuban Track Simulator Vale, ahora sí Sí, por eso lo he dicho, Jaime Porque Eduardo Barreiros vendió camiones en Cuba De hecho le ganó... Le ganó un concurso a Nissan En fiabilidad Barreiro ganó a Nissan en fiabilidad, eh A los japoneses Dice, aquí hay peña, el tío que me persigue Pero esto no he contado yo Vaya, vaya Bueno, el camión está cosendo Pero el camión corre, eh El camión... Escucha El camión es... Cuánto... El camión es bastante ágil, eh Aunque no lo parezca Es un camión que se mueve con bastante alegría, eh Lo único que se notó en el camión Se nota que es pesado Porque le cuesta girar Pero ello Lo que acelera y cómo va A mí que le han tocado la bomba o algo De inyección La bomba diésel Se la han tocado Botón Mira, tío Con las llantas negras Y tan tiradito al suelo Parece un camión drifter y todo, tío Está en cená, tío Vámonos Ahora viene la misión jodida de verdad Esta ha sido como un tendempié Con un aperitivito Ahora viene la jodida de verdad Que es la de las bombas Al suelo El próximo vagón está lleno de Geliglita ¡Geliglita! Destruyelo antes de que llegue al otro lado de la ciudad ¡Geliglita! Nunca he entendido qué es el suelo de la Geliglita Te nunca he buscado Que es un tipo de nitroquidecerina o algo ¡Geliglita! Esta emisión a Vortex La descripción es su directo, eh Que la vi yo Vortex, yo he tenido mucho gusto No, 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 no No, no, no No, no, no Vale No es un buen comienzo Es que Adelantal es jodido Lo estoy dandole toques al lateral Vámonos Vámonos Tío, puta No me cierres el paso Me lo he comido Me lo ha comido Bien comido A mí no tengo que estacar en las curvas Importante también eso Un buen toque ahí Lo que corre el camión, tío El Barreiros No lo pillo, eh Vale A ver Seguro un poquito de suerte A Tino ¡Ah! ¡Hostia! ¡Pum! Chuparla Otra vez Las bombas son bolsas de basura Es verdad Es verdad Que va, Christian No es tan fácil, tío Es decir Si te quedas justo Es decir Es pegártela a la delantera Pero es muy difícil Porque te da un toque Y te rebotas Te rebotas fuerte además, tío ¿Lo ves? Y además Es que te adelanta la más mínima, tío ¡Pum! 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver Quizás no me he parado del camión El próximo vagón está lleno Vámonos El camión va súper chetado Es... Es de mal gusto, tío El camión está túnel vainismo Es un Mines Mines camión Mines barraíros ¡Uh! Lo que ha faltado ahí Madre mía, que... Que leñazo Otra vez Esto hay que seguir así, tío ¡Robin va! ¡Muy buenas, tío! Es un Cadre... Es un Sol de las Cana 750 Ah, mira, por la que le existe, es verdad Después yo creo que la tienes que utilizar en... En... En Cantera Gracias por el dato Jaime Ahí se atajando en la curva Por el interior No ves, tío Es que no te deja Te pega un... Te pega un viaje Y te manda a tomar... Por saco Es difícil, es difícil Es que la tiras explosiva El próximo vagón es... Heliglita, hombre Tenía pinta de eso De que la tiras explosiva Heliglita Esa es la típica misión que dice la gente que lo está viendo Pero dale de lado, ponte delante Pero luego, lo haces Luego, cuando estás jugando Y dices... Hostia, que difícil es la punta misión No ha colado, ¿no? No, no ha colado, no ha colado No ha colado No ha colado No ha colado Se escapa, se escapa Se escapa el malardo Sigue su rastro de destrucción Hostia, que remonto, que remonto Yo Veas tu vez a que me va a meter Veas tu vez a que me va a meter No, por no, por no, por no Ah No, no Ah Vuelve, vuelve en ti Ah Se escapa, mierda Ha estado muy cerca Este está muy cerca Ha estado muy cerca a esta Uff Si, efectivamente Como pone que ir... Es... Dale toquecitos Pega a lo suyo y toquecitos a lo suyo A ver, con muchísimo... Hay que darle con muchísimo cariño Toquecitos Alcanzaparte a él Si, mis huevos al cazapan también El próximo vagón es... Vale Hay que darle con cariño Si Si no te lanza contra una farola O contra un coche Me quedaba sin hueco tío A ver ahora Vale, 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 vale ¡Ah! Mierda Culpa mía Culpa mía, culpa mía Usar el dato se lo merece Venga, venga, venga La paciencia es el maestro Como cubeta de Cristian Venga, te voy a seguir conmigo Estamos vivos Esto me queda mucho juego ¡Qué cabrón! ¡Qué puto cabrón! Lo de ponerme delante Es una... Es una teoría ¡Ey! Muchas gracias a alguien por suscribirte ¿Qué? Voy sumando meses a alguien Y por más que los reyes ¡Qué caras, Adrián! ¡Ah! ¡Han faltado uno! ¡Al toque, mi rey! ¡Al toque! ¡Al toque, mi rey! ¡Se ha quedado! ¿Qué haces? ¡Inútil! Se ha quedado al toque, mi rey, tío Se ha quedado al toque El próximo vagón está lleno de gelignidad Digo, no era el momento, no era el momento Efectivamente, no era el momento El próximo vagón está lleno de gelignidad 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 Espérate, el consejo de decir racing No, si la... Si... La clave para alcanzar es atajar por el otro carril Por el carril interior Pero lo que quiero es darle toques, tío No, 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 no Fallo, fallo mío Pa' adentro, pa' adentro Esto es lo que hay que hacer Yo lo sé, yo lo sé ¡Bum! 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 ¡Ah! Me la como Que va, tío Vale, 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 vale Voy a intentar hacer El próximo vagón está lleno Voy a intentar hacer lo de... Lo de ponerme delante otra vez Venga Ánimo ¡Wui, wey! Le he hecho un bloqueo al Homo's Wanted Entonces sí ¡Unspector! ¡Qué bueno, tío! Al final salía, al final salía ¿Cuánto ha llevado? ¿10 minutos ha llevado? Ah, llevo un ratito Pero tampoco ha llevado mucho Tampoco ha sido tan duro, ¿eh? Ahora os relajáis mis ceritas lindas Quedamos ya en el camión Que ya no corre tanto Lo único que voy a tirar bombas Me encantaría, pero no Seguro que la gente de Niermane Busca la forma de... De... De tocar el juego Con el Cheat Engine o algo Y hacer que el cambio tire bombas Seguro, estoy seguro, tío Puede ser, Mr. Galcraft Sí, esta me ha sido un poquito... Tortuoria Modo Iveco Pelado Del Aerotrax Simulator Sí, ya no es un Barreiros Turbo Ya es un Iveco flojete Hemos pasado de Barreiros a Ibeco Pelado Y yo quería cambiar a Barreiros La cosa es que Vale, bloquear En teoría es muy fácil lo de acercarte a él Y bloquearle el paso El problema es que, ya te digo Como te empuja con muchísima fuerza Lo difícil es que el coche se encajone Justo en el centro del vehículo Así como he conseguido yo pasarme esta Pero si no, te rebota por un lado o por otro Por la parte delantera o la trasera Y te manda a tomar viento Ha sido un poco de suerte y un poquito de skill Las dos cosas El juego este se nota un montón cuando la misión quiere putearte O cuando quiere simplemente que te la pase Esta misión quiere putearte, claramente Ya estamos llegando Cuidado con no comerme el tráfico Ya, tío, ha sido muy clave el momento de hacerle bloqueo a los nifros pida al camión Ha estado muy guapo Ahora vamos de pulsar, pulso al aire Mi garaje elegita online, tío Aquí tienes mi garaje elegita online ¿A qué mola? Colecciono camiones barreiros Momento baila de Tanner Por cierto, aquí esta misión me ha puesto un poquito nervioso Por favor no perdamos la facha Ahí está La tremenda facha Vale, sigamos Esta es la situación, Tanner Cuatro coches y uno de ellos tiene el archivo Esta misión es jodida, eh Esta misión es jodida Además es muy larga, que es el problema Encuentra los coches antes de que te pierdan en la ciudad Sube Es por aquí ¡Vaya vuelta he dado, tío! Esta misión es jodida Porque tienes muy poco tiempo Bueno, poco tiempo no tienes Pero va el tiempo justo Cuatro coches y una pista Por suerte no hay tráfico No hay... Uy, no hay policía Es que en las puestas, tío, tienes... Hay momentos que no ves Tienes ángulos muertos, tío Esa es la Zamba Bus, tío Me encanta el sonido de ese coche El de motor diesel ese de la Zamba Bus En este juego Me encantaba Qué sonido Y ese pero dice el de bomba De cafetera bueno ¿Qué hace? ¿Tirís aquí para la Zamba o qué? Encima, son tan torfes que te confunden constantemente Que es el problema ¿Lo ves, tío? Es que todo el rato van borrachos perdidos, tío Buena, buena esa, muy buena Aquí viene a la que no Oh, vamos a rolar un poquito La patrulla Espérate Este... ¿Para dónde tirará, tío? Es que me puedo hacer... Puedo perder mucho tiempo Si no tiro por el camino correcto, tío Me la voy a jugar No, no me la voy a jugar Va por aquí, va por aquí Va por aquí No me la puedo, no me la puedo Nadie escapa de la patrulla Todo el mundo Hashtag la patrulla La patrulla Vortex YouTube Hashtag la patrulla No sé si está todavía aquí La patrulla Algo le hemos hecho La patrulla Que rico, que rico Que me gusta Yo no me malen más, cabrón Bueno, bueno, bueno No está mal, no está mal, no está mal El cabrón La vuelta que da Venga, que está nada Que está nada ya, tío Está más mola Porque lo cual Porque se atame el solo Contra... ¡Legate, gilipollas! Te reviento Nadie escapa De la patrulla Misiela Está cerquita, tío Hemos tenido suerte Tía, prueba Estamos teniendo Mucha suerte, tío ¿Para qué girar? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver qué hace, misiela Oh, ahí está Esa ha sido buena Esa ha sido buena Esa ha sido buena Nadie escapa De la patrulla Perro Te cayó la ley Me lo cargo Último coche No está lejos, no está lejos El problema es mi coche Que está jodido de salud Está jodido de salud Pobrecito mío La sirena De gato Máullando Máullo De frente No, está escapando Está escapando No, de frente no más Hay que seguirte Hay que seguirte No tengo ya cinta de repetición Vamos a quitar la sirena Voy a hacer el favor de quitar la sirena Pero como estamos cerca del problema Vamos a quitar la sirena otra vez Que hay que rolear Hay que rolear Que se tira No, fuera de mi camino Van borrachos perdidos Venga tío Venga, venga, venga Al toque mi rey Está al toque mi rey Está al toque mi rey Punto, 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 punto ¿O qué? Qué maravilla Qué maravilla La primera tío Qué maravilla Con la patrulla Nadie Escapa De la patrulla Nadie Escapa de la patrulla A fingering the asshole Está en el pachero bueno ahí Una mujer Rosana Soto Esta misión creo que se buguea ¿No ves? Esta misión se buguea tío Es verdad Esta misión se buguea tío Si da mucho problema No la asaltamos No hay problema ninguno ¿Vale? Ya me lo tengo pasado Es que ya tío Esta misión está bugueada En esta versión Además que estoy aquí En el infinito No puedo moverme tío Aquí estoy en una nave existencial No sé si esto es un bug De mal versión Vortex Bus Yo soy bugue Podemos hacer una cosa Por probar Salimos Yes Queda en directo Entramos aquí A repetir misión Aquí Esto está allá A ver cómo se queda aquí Mira Se ha desbugueado tío Maravilloso Genial Pues venga Aquí no ha pasado nada tío Bugación Si al de Real Patrulla Yo es que tengo que admitir una cosa Este juego ya me lo pasé por mi cuenta El Red River 2 Lo hemos vencido Hey Jorge Muy buenas tío Me alegra verte por aquí Mucho como driftea Primo Si el cosplay ha sido regalito mío No hemos quedado nada Así que el cosplay lo regalo yo tío Vale Aquí hay que salir Hay que saltar Ni muy rápido ni muy lento A ver 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 la saltación Quita de en medio A ver la saltación La saltación Uy Top 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 El River 2 me lo pasé en directo Si No pero me lo pasé hace años En el PSX en el emulador Pero digo que el Red River 2 Me lo paso por mi cuenta yo Cuando lo instalé Y vi lo bien que iba Que me dio la calentadme Lo pasé yo Por eso tengo completado aquí Vale Sigamos Si Realmente es complejo Porque yo tenía ganas Hacer cosplay al Tanner tío Si se pasa en el River 2 No lo hago siempre Ni muchísimo menos Así que había que gozarlo Ahora el coche es verde Sin motivo alguno Por cierto Ya está Copiamos el túnel de la Habana Me lo pasé ahí Del canco militar Del canco antiguo este O como se llame La patrulla Estamos bien Está bajo el resto Vale, vale Perfecto Cuidado que no me puten en el túnel Que no hay escapatorias ninguna Y hecho Realmente te digo una cosa Me encanta traer un River 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 es que Fue como si Es algo tan Intrínseco de mi infancia Y de Me gusta y de todo De boca Yo pues he dicho La escapatoria Acordáis que he dicho De la escapatoria Pues sí Podría cambiar de coche Ya que me he visto Un poquito tocado Pero no Me cago en la patrulla Nadie escapa de la patrulla Nadie escapa de la patrulla Solicitando reservas Solicitando reservas Vale, vale Se han bugueado Tío Ahora Se han bugueado Solicitando reservas Si no equivoco En esta misión Tenemos que ir al ferry ¿No? No sé Para averiguar que Sabe montarlos en asalto Eso es Vale, vale Estamos pisando los talones Estamos pisando los talones Bueno, sí Eso es más mexicano Que cubano Creo yo Mira, ahí están las reservas ¿No ves? Las reservas fueron solicitadas Al final Un toque Un caos Take down de coche patrulla Take down de patrulla Para huevo O te revienta La patrulla Venga, ahora sí Cobrenme el túnel Como antes Por no cambiar de coche Completamente Confirmo O sea que Muchas veces me cuesta Mirar en los ángulos De las puestas Y además Pues es poquita Ahora mismo tengo poquita Poco nivel de búsqueda Se ha bugueado De la canción Está en modo rápida Ahora, tío Está en modo speedrun Fue, con lo que Que tan bueno Que me haya marcado Voy y me quedo Pinchando el túnel Lo hemos perdido Buen luz rider ese Estamos pisando los talones Estamos pisando los talones Aquí se pide mucho menos tiempo que antes Esto tiene mejor pinta Por cierto Esto por aquí Que sea más directo Por la venía principal Ahí va la llorona otra vez Capitulio Esta parte la hicieron En el síndique De las reglas que hicieron De La Habana De hecho De esa particilla Un vídeo Vale, vale, vale Buena, buena esa Buena esa No he ido mal 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 Uy, no he ido mal Todos particulares Están sin afectados Uy, todos particulares Están sin afectados Están sin pierda Trago sana Venga, hombre Que estamos aquí Mita de La Habana Te voy a quedar a juego Si es la noche canalla Lo hemos perdido De canalla De canalla night Bueno, ha sido leve Ha sido leve La pinta La pinta es la de Monto mañana Tío, la de monto mañana Y se la mandó A un mecánico de la Toyota Que se dedica a arreglar El cuadro de mando Sexbus y demás Y electrónica Y me ha dicho Que todo lo que digo Que tengo que hacerle Él usaba hacerlo Digo, pues petén Lo que tengo que hacer Son los capacitadores Los condensadores Y ya entonces Podríamos arreglarle En principio Así que fácil Y ya hemos llegado Ya a zarparlos En asunto Vaya por Dios QtScene se viene Regreso más tarde No, pero mi mariposita En su vestido Yo puedo hacértelo especial ¿Sabes? Realmente especial Para ti Si es algo Dejas darte Lo que sé que quieres Y... Ah, pedazo de... ¿A dónde se dirige? No te voy a decir nada Tú no tienes autoridad ¿Piensas que quiero tu sangre En mi camisa? ¿Piensas que quiero tu sangre en mi camisa? ¿Que me enfado? ¡San Diego! ¡San Diego! ¡Momento Jones! ¡Momento Jones! ¡Era un barco! Hemos tenido esto mal enfocado Desde hace mucho tiempo Tío, yo estaba preparándome Para ligarme a esta tía Bueno, pues... ...ya ha zarpado Y se dirige a San Diego ¿San Diego? Van a dar el próximo golpe En Las Vegas Ya lo tengo Los casinos de Kane Y también le falta un hombre Uno de sus matones De nombre Jerico Aparecía en la ciudad Hace una hora Le seguí la pista Hasta el casco antiguo En Chacón Tenemos que vernos allí Y veremos a dónde Se dirige Jerico Nos queda un poquito tiempo En La Habana Ya nos queda un poquito tiempo En La Habana Vámonos Esta parte fácil Esta me facilita Si la policía No te putea mucho Es fácil De hecho me he dado cuenta Que el tiempo que pasa En La Habana Es literalmente un día Tal como dice Pink Lenny Esto es un día Y una noche Ya está En la escuela TTS En La Habana Eso Un día y una noche Nunca había caído hasta ahora Como dice Pink Lenny Nos vamos mañana Pues eso es verdad Mañana que se va Que bueno Como ha afilado la aguja Aquí en cambio no Aquí no me ha afilado Ah pero mira Mira No es que progrino Venga Uy Que rollo Hostia, ¿dónde vas tú? Un esquí ese No, no me estáis siguiendo No Lo hemos perdido Y está Pues ya hemos llegado, mi cielo Buenas Jones Bellito en el orto rico Aquí estoy A ver, guau, esta emisora la facilita Estamos No pasa nada, Jorge Va a ser muy interesante la cosa de verdad Mira Jericho Que parece Neo de Matrix No te acerques tanto Al arrancar ardido, ¿no? Me lo ha parecido a mí Al arrancar ardido me lo ha parecido a mí No te acerques tanto Te has quedado muy atrás Vale, vale, tranquilo Jericho O es un puto torpo, es un Sinraiser No hay punto medio Date prisa, tío Te has quedado muy atrás Lo sé, lo sé, espérate Misiela, ¿lo ves? Te has quedado muy atrás Le ha enganchado el turbo, tío Al Buick S O lo que sea Al Chevrolet Y se ha pirado ¿En qué quedamos, Jones? Vamos, ven ¿En qué quedamos? Ya estamos Jones es un poquito cargante ¿Es un Buick? Sí, creo que es un Buick, sí Recuerdo que tenía un libro De coches americanos De los años 50 Y este coche salía Y era un Buick No sé si es el modelo exacto Pero es un Buick Hay gente que se cree que es un Belair No es un Belair, es un Buick Hablamos de él De Jericho, ¿eh? Jericho Oh, esto aquí, Misiela Te has quedado muy atrás Que no, que está ahí Qué poco confías Qué poquito confías, ¿eh, Jones? Oh, qué cansino eres, macho Ya hemos llegado, ya hemos llegado Te has quedado muy atrás Que no, que estoy aquí ya Yo es un poquito Gataflora, sí La canalización requiere Y de atracción Yo quedaré aquí alante Tú síguelo a pie Un canal Sale por detrás, síguelo Sabes dónde puedes encontrarme Vete Te vas, me dejas Y me abandonas Vale, sigamos Un lagarto Un lagarto Un lagarto o una iguana ¿Eso qué es, tío? No, una iguana no es Le falta pellejo, ¿no? Un tragoncito Comodo A través del cuello Gracias, 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 Iván Gracias, tío Estamos, ¿no? ¿Es tú ya? ¿Es tú ya fachero otra vez? Ahí está Gracias, tío Gracias por el toque Un dragón de comodo Ahí va Ahí va el bichaco Con las dos escopetas recortadas Va el tío así, ¿eh? ¿Qué es? Chico, escucho qué planta Escucho qué planta tiene, Jerico ¿Está ok? La llegada ha sido bestial Matando a brasileño todo el rato Todo el rato matando a brasileño Tío Eso de la intro Correcto Pero ahí está Tanner Tremenda facha Claro que sí Debería coger un coche de ahí eso Un poquito de ortopedia Tío, qué culo He salido de lado, tío Del parking Qué guapo Vale, importante no reventar el coche Porque así no utilizaremos el mismo coche Así que no hay que hacerle mucho daño al nuestro Mira, aquí de repente Jerico va borracho, tío Ah, qué rabia Uh, qué rabia, tío Pero mira, qué tampoco está Ahora mismo Jerico va en plan torpe ¿Lo ves? La caza rápido Ah, se cayó el pobre este Ah, no Decimos de no romper el coche Espérate, da un segundito Voy a cambiar de coche Da un segundito Porque esto se ha volado un poquito Ahora no hay ningún otro coche Es que no quiero acabar la misión con el mío Porque así no voy a aguantar nada Voy a repetirla, tío Se ha bugueado Un toque me lo cargaba Pero es que, ya os digo Quiero mantener mi coche en buen estado Venga, pon el meme ¿Seré capaz? No, no se puede, no se puede, no se puede Imposible Imposible Está de atrezo el camión Está de atrezo Acá está mi favorito de La Habana La vieja confiable El flimo El autobús Ortobús Ah, le roto una luz Bugue inflections Sí, esto era más reflexión Que, no, esto no era Ubisoft De hecho Esto era Reflections E Infogrames Voy a tirar aquí toda la mierda A Jeric o a la cara Sí, me falta flotarme Lo sé, lo sé Lo sé Pero ha sido un cambio casual a mí me importa el rapado, el pelo rapado y demás rapado pero con tu fe otro es que uno de Argentina, lo sé, lo sé, lo sé se lo he hecho por eso por el chiste malo corre más este que el otro no tengo cinta ya tío, si no te vas a hacer el tonto no te puedo alcanzar, ¿eh? chócate o algo qué bueno eso, tío joder, madre mía, estamos aquí harta sin Racer Jericho, ¿eh? ¡Ah! el problema es que este coche es mucho suyo, el suyo es mucho más cortito que el mío, tío uy, se escapitó, ¿eh? vamos a tener que repetirla, sí, vamos a repetirla ahora mismo iba federado, ¿eh? normalmente Jericho en esta misión iba un poquito borracho vamos, vamos, vamos que te decimos el fría, no, pero qué bonito como tiro el coche a las curvas, me encanta pero se ha puesto un modo sin Racer Jericho, ¿eh? aquí se bugueará otra vez el ojo ha pinchado sí, aquí se bugueará otra vez, sí, me parece bien se va a buguear aquí, se buguea hostia, me me ha tido solo pues sí se ha buguear solo, tío mi coche, bueno, no está tan mal no está tan mal vale, averiguado en la versión de Play 1 Jericho era mucho, mucho, mucho más torpe pero torpe, torpe, torpe aquí el tío se ha hecho sin Racer, ¿eh? aquí Jericho es sin Racer lo bueno es que aquí se ha bugueado y ya está, averiguado aquí la misión no aprende sus errores, sí, sí vale, sigamos se ha hecho una kill, una haría una rajía de su proyecto y la criatura bueno, yo solo estoy poniéndome al día así que vas a tener que ayudarme tal y como lo entiendo yo mientras que vas que tenga a Pink Lenny Kane va a terminar muy mal y es por lo que tú estás aquí, ¿no? no sabes dónde te metes Lenny lo sabe todo ¿verdad que sí, Jericho? Lenny está tan muerto como lo estás tú pero Kane lo sabe y tú lo sabes que sin Lenny no importa el número de golpes que deis no podréis pararle los pies a Vázquez ¿verdad? Kane está en Las Vegas ya sabe que Vázquez viene a por él, ¿no? bueno, pues tú y yo vamos a hacerle una visita a Kane te voy a romper el deshuezo con mis propias manos los brasileños yo creo que querrán hablar contigo hay quemando mucho en Braketaner bueno, se puede intentar venga, estamos de daño pasable ¿pa' dónde es mi cielo? mira, voy a recorrerme en Malecón que es amplio y ya está grande, grande, grande mola porque esta visión va amaneciendo poco a poco lo que os he dicho este es un día entero en La Habana día y noche pierdelos esto no es necesario en realidad yo puedo ir por mi carril tranquilamente si no tengo tiempo esto es un espirrán pero vamos que no no voy con tiempo te voy a romper el deshuezo con mis propias manos tú y yo vamos a hacer una visita a Kane que bien va tío, que gusto pierdelos pierdelos hostia no sabe que será de de los brasileños te dije pierdelos pierdelos me gusta cuando dice acelera acelera que bueno eso tío que es Wilman si a veces a veces tengo un momento ahí está acelera a veces tengo un momento Wilman el momento de Wilman tengo todo el día es un barco ahí pierdelos acelera acelera esta misión por el paseo por el malecón es un paseo hasta que te teque el malecón pierdelos che pero lanza tío bueno las brasileñas no son muy buenos juguetes la verdad todo se ha dicho Jericho me ha sorprendido por su uso de conductor es un buen asesino pero es que encima como conductor está federado sin Razer pues hemos llegado a mi garaje de GTA Online mira es mi garaje de GTA Online mira es mi garaje de GTA Online mira tengo dos camiones y tengo dos primos furies y un estallérico ahora es el momento de un valecito haber pasado la misión de la Habana ya hemos completado la Habana vale de la victoria y todo ardiendo si si no se reparan ya señores completada la primera parte del juego la mitad del juego el disco 1 que sería el CD1 cuidado con los cuellos que tienen que estar por fuera a ver un segundo que me vea en la webcam seguimos siendo seguimos teniendo alta facha por lo que estoy viendo ¿no? si perfecto muy bien pues venga sigamos con esto ¿cómo estáis tíos? ¿cómo lo lleváis? ¿cómo vais bien? ¿no vais bien? ¿aguantáis? ¿no aguantáis? llevamos un buen ritmo ¿cómo lo veis? enciérrate con nosotros bienvenidos a la garaje hermético aquí andamos comiendo pipas maravilloso un buen bailecito bien voy a ver agua todo de puta madre maravilloso 1 hora y 45 para la mitad del juego no está nada mal y está un poquito de cachondeo así que hay emisiones que he manqueado pero bueno no está nada mal sudando ¿tú? madre mía posando aquello 155 personas es maravilloso gracias por todo lo que estés aguantando tíos los valientes que sigan conmigo y los que no también que se van a pasar guay seguimos ahora se complica el juego todo se ha dicho American Track Simulator finalmente Kain se ha tratado hasta aquí llegamos a las aventuras un arma eso no entra por ahí por el arma de eso no entra en camión y le he roto con la contabilidad es como el barcenas de basket y es él y es él puso pasta para salir en el juego y es él la marca de ropa Vázquez 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 es saber dónde está Lenny cuida ahí te ponen nervioso fiarte de los demás ¿eh Kain? ¿qué importancia tiene Lenny para vosotros? nos traicionó hace tiempo nuestras 100.000 llegaron a manos de Lenny y desaparecieron ves ¿lo entiendes? todavía estamos detrás de la pasta entenderme bien si me traicionáis os encontraré y os mataré uno de vosotros persigue a Lenny el otro conducirá mi coche yo os contactaré según vayan llegando los trabajos atacaremos a Vázquez por todas partes tapaderas legales almacenes zulos de armas y así ganaremos un poco de tiempo hasta que aparezca Lenny está guay vámonos ya estamos en Las Vegas tío señores un Locked dos Chargers dos Challengers perdón naranja aquí está un coche muy guapo muy carismático el River 2 el rollo que tiene Las Vegas me encanta tío mira como se ve con la distancia de dibujado ampliada que goce ya lo conté en el vídeo tío solo que hay acá el Perillas el Perillas hombre un Challenger como coche de huida está guapo en realidad porque ha salido poco por un momento tío ha empezado fuerte la policía de la vaga con más fuerte que cabrón que cabrón va a federar la policía de aquí así como apunte mi mi gauntlet classic del GTA Online lo tengo como este lo tengo naranja con la capota de vinilo negra y no al River 2 de hecho tengo ganas un tirito de GTA Online puede que lo hagamos dentro de un poco tío una quedada o farmeíto tengo ganas de algo de GTA Online antes de Cayo Perico la poliba repro además una cosa nueva en el Red River es que han metido a la policía en parejas de dos tío te persiguen de dos en dos para joderte más la vida de hecho vais a marcar mejor pero una cosa nos quita la otra yo he dicho que me apetece un directo de GTA Online pero no he dicho cuándo no he dicho cuándo no he dicho que mañana de hecho digo la verdad mañana puede que no haga directo estoy un poquito resfriado tío ayer pilla frío en Aseto en el simulador seguí un poquito de frío ahora tengo que tengo que sudar el resfriado tengo que recuperar un poquito así que vamos mañana le doy un descanso a la voz y al cerebro y no hago directo tío pero hoy noche canalla hoy noche canalla y cosplay de Tane repachero en qué plataforma juega GTA Online en PC full PC M en el garaje no MTT en el garaje averiguado te quedan 15 días para el sexto de GTA 5 pues entonces ya lo vimos organizamos el de Malvis seguimos seguimos me encanta misión Dago dime que estás por aquí tío Dago dime que estás por aquí dónde está el maquinista del canal hay que tener cuidado porque aquí vienen baches y se complica la cosa aquí hay que entrar bien eso es enganchados por aquí mira ahí está Dago llevando el tren que Dago es maquinista de verdad esta misión yo de chico que no sabía lo que había que hacer tío yo es que esta misión de chico no la he entendido se ve que había que hacer que había que rescatar un coche del puente tío venga señor ortopedia señor ortopedia señor ortopedia señor ortopedia qué pena que no esté por aquí Dago tío este tren besito en el culito besito en el orto rico no llego ni a tocarme David no llego ni a tocarme que salvada tío venga siguiente misión a este ritmo vamos fuerte esta es más larga a primer respect gracias tío puedes creer los cojones que tiene Vázquez me manda un coche a mí con C4 vamos a mandarlo de vuelta y con creces mira como he visto el barrio donde vive Kane tío este coche me gusta mucho tío es muy muy driver la salvada del libro y lo de colocarte el traje después está quedando en plan transporte mi puto respeto ya ves tío hombre este directo era para lucirse a ver es que traigo menos de memoria ahora sí cabe la posibilidad de que por aquí me pierda porque esta zona siempre me confundía un poco tío ¿dónde estoy? vale vale vamos bien es por aquí ahora es por aquí ahora ¿verdad? efectivamente vale es por aquí es por aquí es por aquí yo soy tan corto va le he roto el jardincito con lo bonito que lo tenía con Flanders pero con pelo tenía que pasar en algún momento era inevitable vamos bien ¿no? esta parte es que me confundo mucho esta zona de la ciudad puedo atajar por aquí como un loco ahí está que ricura ahí está esto es muy espirran atajar de esta forma pero que muy espirran tío por aquí mejor por aquí mejor tío lo tengo a la vista cambio por aquí mejor tío ahora sí vale ahora sí ahora sí te voy a ya milianos venga tío un saludito lo tengo a la vista lo tengo a la vista llegamos al strip sí hay un rumor muy fuerte de que MF4 debe meterse los 80 yo estaría harto contento con eso tío pobre Schoenker fijaos como la nota del detonador suele caer más aguda conforme aumenta el tiempo el depredador caerse por el más agudo tío cuidado aquí ahora aquí un enlace raro tío por aquí vale vale creo que de momento vamos bien vale sí 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 lo hemos perdido eso es y ahora por aquí ahí está quédate tranquilo que es mi silita linda vale aquí ya dejan de perseguirme para facilitar un poquito la vida lo hemos perdido ahí está vale y ahora voy a quedar todavía medio minuto es tan fácil cualquiera lo hace un dedo lo aparcas en la puerta del casino he provocado daos graves daos graves palomita en la pega boom explosion seguimos seguimos por supuesto el espirra no debe parar vamos a pillar si mejor hay que escapar de aquí ¿no? que escapa me persiguen tres unidades tío que locura mamás y contra ya pelo que estoy viendo ¿por dónde es tíos? hay que volver al piso franco ok por aquí boom y hasta aquí la guerra una explosión ya se boom hasta aquí la guerra los polices de la vega son la patrulla de la habana la mamá caña tío la patrulla la mamá fuerte un chalangue para la vega es mi mejor proche ya me es bopar o no car no lo aguanta en el ritmo va fuerte ¿no ves? la visión de Jericho me parecía más fácil en la play pero este también me parecía más difícil en la play aquí me está resaltando un paseíto tío la verdad es que voy con un American Muscle es un tema a tener en cuenta son factores 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 son factores que rico seguimos del tiro ¿no? venga Kutestene esta si un poquito más complicada vamos a ir con esto venga vamos con la pick-up para cambiar un poquito la pick-up que tiene un sonido muy bonito suena muy guapa la pick-up V8 americano gordo y lento la Yosemite la Yosemite no esta me gusta más que la Yosemite esta sería esta para mí sería como la Rancher Pick-up del GTA IV que nunca llegó a a GTA V me encantaba la Rancher Pick-up en GTA el GTA también controlo bastante como podéis ver muy buena escupa miselita esta sería la Yosemite no, no una pick-up para recoger la banda no tiene ningún tipo lo único pero es que me apetece con una pick-up y como el juego no te voy a decir nada pues parate esto ha sido complicarme la vida de forma completamente gratuita y absurda e innecesaria y lo que mola su visión tan blanda que tiene también podemos con una limusión a recogerlos tío y mal con la vacilada padre ante Jericho no, no creo que sea el juego tan rebuscado Dani yo creo que no hay problema yo creo que no hay problema tío si no seguramente me cambiará el coche automáticamente o me pillo otro en un momento ¿verdad esto? no en realidad son nada más que Jericho y un pistolero ah no solamente Jericho pues ya está vamos a ir todavía cuidado hostia lo ha mandado a la autopista lo ha mandado a la autopista solamente ha entrado Jericho ¿no? mira el cubro ha llegado y ha repartido el segundo para todo el mundo ahí va la hostia ya se me ha enfadado ¿eh? ¿para dónde ahora? mi cielo vamos a seguir recto para librarme de ellos lo bueno es que la pica va a ser más dura que los otros coches se nota que es más resistente entonces es verdad así que me viene bien lo tengo a la vista es una atropeada catones no se puede esquiva ¿no veis? no, esquiva vale ahora siguiente a la izquierda hostia si quiera regular las monedas la pica el chalegre se verá con mucha más alegría es un poquito rebusca la ruta que voy a hacer pero creo que me va a dar tiempo porque meterme ¿qué va? llegar al street y para adelante es que otra cosa no me queda tío es que no sé no se voy a dar tiempo a hacerlo bueno, bueno, bueno están ya oficialmente cabrados conmigo a tu pedrito muy bonito hombre, si miras su impulso mejor todavía buena, buena eso a los tipos de sobra tío a los tipos de sobra iba yo burra ya o iba de sobra sobraísimo ahí te cae padre un buen 3 de set me ha venido me ha venido bien y al final es una buena opción como la fotoneta la camioneta la pica tío aguanta mucho castigo lo hemos terminado métete en el garaje vale cierra la puerta gente ordena y me sobra un minuto el tiempo el temporizador está pensado para que la play la gué y aquí como no la guéa pues te lo regala prácticamente vaya aparte que yo soy un puto willman también hay que hablar un poquito de todo o sea se molesta aparte vale seguimos verificación de cuellos momento ambulancia esta reguladora es suyo se ha tomado un yogur mirad esta es la facia hacerla me cargo al policía me lo cargo lo reviento destruyo un derby ya está es que os cuento hay dos formas de esta misión la primera es quedándote detrás y que sea lo que tenga que ser o luego también está la opción de salir a toda hostia quedarte justo delante y entonces darle golpe hasta que se quede parado te quita el coche de policía y ya está averiguado esta misión esta misión ya te digo puede ser o muy fácil o muy difícil a mí me ha tocado la versión muy fácil voy a quitar la siren un poco para lo que hacen l1 no lo que ha tocado la siren no lo que ha tocado la siren es que tenés que tener en cuenta que este este fobler está hecho para la versión inglesa es compatible con la pal pero hay algún otro bug o glitch en los textos hay pero vamos que te digo una cosa encantado con lo que han hecho tío con sus voces en español y todo incluido vaya y en la versión PAL este es efectivamente compatible es un algún bug y alguna alguna que otra palabra en inglés como de Mechiferoni podría jugar a los imedro en ataque al corazón por los gráficos si estás en mi canal entiendo que deberás soportar estos gráficos si no te aconsejo que te marches porque tío ese mi canal es tiene momentos de old school muy fuerte y a mí este juego me sigue gustando mucho como sube la verdad muy agradable quiero tocarla el claxon pero no ha sido una cosa rara no es un hombre de cultura a eso digo que pasa ahí está de hecho los acentos lo siento regular los acentos lo siento regular a los títulos de la misión soy una mente enferma y corrupta Feloni ahí pone Feloni no pone otra cosa momento cuteste en el billar los gráficos no me molestan sinceramente y más con el con el port tan bueno que han hecho tío a mí me molestaría el hecho más los fotogramas me sientan mucho peor los 10 fotogramas pero aquí gozable al máximo escondido eso es por lo que estoy intentando pasar desapercibido eso es por lo que necesito que me lleves en el coche Tanner esos maderos de las pegas que se creen tan listos me están acosando a todas horas en tanto catarme ya me identificado como alguien de la banda de base ni hablar ni tapadera eso de todas formas no puedo hacer nada más aquí tengo todo lo que necesito Lenny estuvo aquí chao o sea el tibesgo detrás porque yo iba detrás si efectivamente en la versión en español completamente en español oye si Kane va ganando por ahora eso tiene que ver algo contigo escucha será mejor que saques provecho mientras puedas porque Lenny ha cambiado todo cuanto más tiempo esté metido en el bolsillo del brasileño más gorda será la caída de Kane entonces ¿qué es lo que sabe Lenny? él no es la historia completa hay más entre Kane y Vázquez que Lenny conocen sus jugadas respectivas eso no lo sabemos tenemos que actuar con lo que tenemos venga marquémonos de aquí ya me ha hartao que he ganado vámonos que fucker tan él gana el billar venga vámonos al aeropuerto tío vas a apestar otra vez unas pocas cosas uy tío vas a apestar otra vez no ni hablar te dije que no fui yo fue el tipo de atrás compraré algo se tiró un peo algo en el avión tío se tiró un peo en el avión oh bloqueo de carretera nos tiene vámonos esta emisión se puede complicar y mucho voy a comentar la curva y tal mira 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 cómo va autopista siempre autopista lo que voy a deciros aquí pone felony pero en realidad en la versión completa en el español pondría policía y en el triple 1 pone delito que me parece todavía más correcto incluso delito se entiende mejor pienso yo por cierto lo que decía es un tema de gráficos es un juego de play 1 tío ahí va pinchadito pero vamos que a estas alturas en mi canal tiene que estar ya más casual que es un juego de play 1 y play 2 vaya mi canal es muy old school retro hey bingy me he hecho una raid de nueve personas muchas gracias por la raid bingy muchísimas gracias tío por esa raid y venía todo el mundo no lo pongo caro para putear el juego ¿dónde está? ¡Ah! mierda por la Eros tío no estamos a lo que estamos ya vamos a centrarnos vamos a centrarnos miselas tío pincharos ahora son buenos joder ahora son pros ahora están federas las policías a ver vale está terrible venga si paso la misión a la primera el próximo Magic English lo pago yo ¿vale? si paso la misión a la primera la siguiente misión la hacemos con Magic English pero la tengo que pasar si no no hostia que han canjado hablar inglés mal ¿quién ha sido? ¿quién ha sido que me entere ya? ¿quién ha sido que me entere? dracan puto dracan no se pierde un directo mío por eso es lo que tiene muchísimos puntos para gastar me cago en todo pues bueno a ver let's go the police is full motivating right now it's federated comes from contract strike let's try a little shortcut for here and now a little bit of viewing to the cars okay and now I need to I have to speak English because a loyal soup can redeem the the hablar inglés mal so here we are talking English with a a very sexy cosplay of diner the truth must be safe okay first try first win ha colado ha colado ha colado ha colado you are a pro okay but but I am a pro because I have a suit if I if I would have a pijama a pijama I will be a noob but because I have a suit I am a pro player I am a wheelman a real wheelman look look my neck look my how do you say camisa in English I know what camisa is shirt but how do you say the shoe of the camisa please please look at my my I don't know my neck my neck shirt shirt collar shirt collar I don't know the neck are okay is my neck okay my shirt are are okay no why so elegant today gusti guiso dulce because I am doing a cosplay of tuner tuner in dripper 2 wear this thin or clothes clothes necklace necklace cool beat next mission you have a very sharp thanks nice gasolina armamentos todo everything si destruimos el taller le cortamos el suministro y le hacemos un montón de daño las siaves and now the audio good ok let's go to the keys let's find the keys this is another chess mission with a drum guy with a drum guy driving a a car take the collar color ok is my collar ok is my collar my sheer collar ok nice the sacred car is there I know I know I look refachero but thanks for the thanks for your word for your keen words thanks thanks a lot goobies but I I have to admit I have a a desire to make a cosplay of tuner the legs the legs charging was just an excuse my little heaven my little my little heaven in the sunny sights ok in the next skillet is the the guy with most takedown where are you is there is there ok ostia oh indecent east blank no problem what a ostia go die 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 you are totally drunk please stop the car you are you are fatal de la cabeza you are very bad de cabeza you don't know how to drift just like me ok take the king it's done it's done it's done and here ends the magic english as i said before one mission one magic english averiguao vamonos easy very bad de la los tipos que yo utilizo estarán en el segundo piso esperándote haz el trato para el c4 haz el cambio y lárgate vamonos dame i you have the case padre padre uyy vale por aquí por aquí tongo pero en inglés tongue no tongue es lengua jajaja tongue es lengua es lengua pene pene c4 hostia que pena coger c4 claro que penita cambiaron un challenger clásico tío por un c4 pero aunque sea el sebastián novedillo ¿no? pero aunque sea que depresión de verdad lengua no que hemos dicho no vijfacha le aumenta fácil hombre teniendo en cuenta que estamos en el año 70 y verte hasta el final de los 70 el titro puede ser un ciro en SM que molaría demasiado un ciro en SM por poner uno por poner uno super exótico aquí en norteamerica bueno y en Europa también es un coche raro de cojones me encanta el titro en SM quiero un de noref imagíname que habré comprado uno de noref tío uy no pueden conmigo tío voy con traje en un challenger o sea soy imparable es por aquí mira por aquí un magnífico atajo en esta calle estamos llegando ya tío este está aparcado que lo sé mira que está más bonita mira me mola que pasemos por aquí así luce mejor hemos llegado ahí está qué bonito tío es el challenger el trato no está cancelado eres nuevo Kane debería haberme dicho que iba a utilizar a alguien nuevo el trato está cancelado el trato no está cancelado a no ser que quieras hablar de esto con Jericó el dinero la bolsa la bolsa y ahora escapo bien vamos con la última misión de Las Vegas con un final explosivo para el SM según tengo entendido hay kits para reparar la suspensión hidroneumática es decir para reforzarlo o mejorarlo igual que también tiene arreglos de la electrónica bueno de la electricidad y demás el SM era puñetero es un coche que me encanta pero un coche muy puñetero es de hecho un poco lo que decía en GTA con el amparo de Pigal hacía una coña buenísima de lo mejor que tiene para mí el juego en el tema de coches que era mecánica alemana y diseño francés que puede salir mal es una bomba de relojería vámonos tíos eh continúe vete al taller asegúrate de que no te sigan los maderos utiliza las llaves para entrar planta el C4 en los camiones cisterna y salpitando me apetece coche morado haz lo que tienes que hacer y el tío hostia que bueno eso la policía que motivada tío me han tocado policías federados o que como 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 engancho vale hay que enganchar con la pista estoy al lado de vale vale ahora hay que ir a la izquierda creo no por aquí no la siguiente ahí está genial efectos de preter preter uno ahí está por cierto tíos me lo pasé extremadamente bien en el directo el viernes la 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 muchas ganas de irnos con la B la B la B de BV Mugati Benley tengo muchas ganas tío estoy a hacer más directo ese palo a mí me empezaste a resolver la youtuber porque puede que puede que guste puede que guste tío b bebe 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 estamos 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 disculpen Bizzarini Bizzarini tiene un coche guapísimo explosivo también tiene un coche muy guapo de hecho está en Aseto también va a lo incluir de hecho si vas lejos en el directo de ayer viernes se nos pido por ejemplo incluir Austin Healy por ejemplo Austin 7 tiene un coche muy guapo En Assetto, un típico roster inglés con muy poquito peso, como es un ejemplo Ya digo, tampoco me quería parar mucho, ya digo, quiero hacer por lo menos una letra por directo Y son 26 letras, así que imagínate, sin contarla a ella Bueno, en principio está hecho, ¿no? Oh, qué guapo, tío El almacén está allí Voy de tiempo justo, me lo parece a mí A ver, no, a ver, mira Ya digo, hay un pizarrin y en Assetto está muy bonito, muy bien hecho De hecho, yo lo tuve en su momento, le enseñé Vale, momento detonador Por favor, Tanner, que opera Un ortopedia rica, mmm, que me gusta Sal de ahí Vámono, vámono Y me monto en el cochito Bueno, te vas a montarme en el cochito Qué sobrada, vamos Mira, aparece explosión, explosiones Qué timing, qué timing, Dios mío, qué timing Qué timing He llegado tiempo para ver explosiones, lo que estaba diciendo yo justo Ha habido varias, pero esta ha sido una de las más tochas Pues tíos, última ciudad de este speedrun Estamos ya en Río de Janeiro Vamos a un ritmo trepidante Pero es verdad que ahora la dificultad aumenta considerablemente Ahora en Río, eh Uy, cuánta maldad Ay, qué mandado ¿Dónde está Vázquez? Todo el mundo se ha alargado ¿Dónde está Vázquez? Se ha ido No coopera ¿Dónde está Vázquez? En Río Ahora No puedes ganar Tiene a Lenny Es solo cuestión de tiempo Vázquez volverá por ti Puede hacer lo que le dé la realísima gana Está cuadrado, Kane, eh Yo voy a por Lenny Se acabó Ese putado ha sido el mortal ya Está cuadrado fuerte Kane, eh Está mamadísimo, Kane Totalmente Con su perillita ¿Dónde está Lenny? Tengo a Chicago y Las Vegas acosándome Será mejor que no me hagas perder el tiempo Está aquí Lo trasladan por toda la ciudad Vázquez ha vigilado el Ay Vázquez ha vigilado el puerto y los aeropuertos todos los días hasta hoy Cuando llegaste tú Es como si simplemente os dejara venir sin más ¿Quieres explicarme eso? Sencillamente, buscad a Lenny Yo le arreglaré las cuentas a Vázquez No suelta prenda, Kane, tío Aprende a mudar, espatán Aprende Moales, patán O ese batido se te saldrá por el colador de tu cabeza Tengo que dar el toque fin a Jericho Por mal educado Esta misión Bueno, no es muy difícil Hemos oído que Vázquez ha agrupado sus coches Destruyelos antes de que puedan separarse Explosión ¿Cuál cogemos? ¿El Mercedes amarillo? ¿Esta especie de Ford Corcel gris? ¿O el Thunderbird verde? ¿Cuál pillamos, Explosión? Venga, tío ¿Cuál pillamos? ¿Cuál pillamos? ¿Qué es eso? Y te deja vestido a Torero El Perillitas ¿Cuál pillamos? Estaba esperando que responda a explosión Venga, tío El Merche El Merche va muy bien Pero el Thunderbird se venía con bastante alegría El Thunderbird Es de los míos Es de los míos a full, tío Es de los míos a full completamente Y... Bueno, a ver A ver Es por aquí, ¿no? Eso es Tía, buena entrada esa, tío La curva Buena entrada esa, tío Pajarito del trueno Y... Grindeando la otomía completamente Vaya entrada, tío Ahí de última hora El último que se te pide la salida Hostia, ¿qué por aquí? ¿Por qué por aquí? Y a ir a pegar volantazo Pues lo mismo lo pasó a ese Joder, la torpeza La torpeza Probablemente cuánto Creo que tiene su complicación esta... Esta parte de la ciudad, ¿eh? Con ese lado raro que tiene aquí la... La calle Vale Pero no he perdido mucho tiempo, tío Bueno, lo mismo consiste en coger un autobús Y reventar los coches de... Y reventar los coches de... Autobús Vamos con el fergus Vamos con el fergus, venga Tiene un interés con esto En el casco antiguo Va a ver tú Me debes con el casco antiguo, tío Voy a dar media vuelta, creo Creo que voy a ver por donde he venido, tío Creo que así... No tardaremos tanto Pero más directos, tío Yo A ver si tenemos suerte, tío Tío, ya por leer Tío, estaba leyendo Estaba leyendo Niña gira Que hubo un autobús, ¿eh? Parece el bulto del Burnout Sí, se da un aire, en realidad No, el autobús del Burnout es el que sale en la película Speed Con... Con Kiru Reeves de joven Super joven Speed 2 No, Speed 2, no, Speed 2 No, es la primera de Speed Ay, una bomba ¡Es autobús! Pues eso Es autobús era... Es típico, típico norteamericano, tío Pero no sé con qué modelo es Estaba en San Andreas como mod Yo siempre lo ponía como mod en San Andreas Y le damos sonoras de Speed Que se te cae el cerebro incrustada Tin, 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 tin Tin, 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 tin Ah Y Sandra Bullock Horrible, qué mala es la pobre Que malita es la pobre, Sandra Bullo Que malita es la pobre, tío Y ahora por contradirección Para complicarte más la vida, tío Súmeme esta cámara, tío Con vuestro beso para poder Encontrar mejor lo que tengo de frente Madre mía, pegando igual a todos los tanners Pero sin perder la buena presencia Mejor ningún concepto, ¿eh? Madre mía Madre mía Este me lo pongo Vale, creo que es aquí ya, ¿no? Ese de ahí, ese de ahí Vale, pues a ver, me acercaré a volar con los coches Un poquito de breakfast para la afición Me ha tocado uno que está duro, hombre Vale Vamos a esperar algo que se mueva con un poquito más de alegría que esto, tío Es verdad, buena esa, Slow Rollo misión del mafeno Reventando los coches de la banda rival Un coche, tío Vengo para ver Rosita No, este Este es casi un color Con el Corcel Aparte este va a juntar aquí de este coche ¿Ve una breakfast? Puede ser, tío Le pego muy polvo en lo que me gusta Por cierto, en audición Dios, me he comprado de Crew 2 Así que probablemente hagamos un directito o algo, tío Me he comprado de Crew 2 en el Black Friday de Steam Me ha costado que 12 euros, si me ha costado, creo La edición deluxe, con todo Bueno, la deluxe, si me incluirá todo Último 6, el ángel de PS1 Me encanta Hostia Esa era de la banda rival, tío Era de brasileños ¿Por dónde es ahora? Vale Son dos rectas Mirad Yo me lo he comprado en Steam Con el Black Friday Me costó, no sé si fueron 12 o 15 euros Bueno, la edición gorda El normal estaba por 9 Tío, me compro el borde Ya que estoy, tío Así que es cuestión de instalármelo Y probarlo, tío A ver cómo es Me había dicho cosas buenas de él Me había dicho que desde que se dateó Últimamente ha estado bastante guapo Ha mejorado la conducción y demás Y tiene coches muy chulos Eso yo sé ya Así que a lo mejor para que ha dado un testeo fuerte Eh, Brian Lo de Out of State significa En la Play 1 Que tú ten en cuenta Que en cualquier misión del juego Puedes ver la repetición O incluso crear una película A partir de la repetición Cuando sale Out of State Quiere decir Que el juego se queda sin memoria Para crear la repetición Es simplemente significa eso A mí del chico me ponía nervioso Bueno, hemos llegado con el nabo, tío Ha sido fácil Más fácil de lo que esperaba, tío Esta misión a mí se me atascó Durante meses Casi años, te diría De chiquitillo esta misión Vámonos Es que tampoco sabía Que había que hacer Seguimos Vázquez va a mover la pasta Espera que una limosina La recoja del Palacio Romano ¿Puedes conseguirla? ¿Importa el cómo? Sí ¿Puedo conseguirla? ¿Importa el cómo? No Es tuya Te tiro Así me gusta Por de entrar Así directo Y sencillas Y lloviendo Grip Menos tres Por destino Por cierto Ah, no Que no era por aquí Coño, para ver si fue recto Pensaba que era por el otro lado Tampoco ha vuelto mucho la pulida, ¿verdad? Está haciendo macarrón el básquet Está haciendo una lasaña Mata su banda Va a mover la pasta No sé cuál me irrita más Si la sirena de La Habana O la de Río de Janeiro De La Habana No sé, no sé Están ahí Están igualadas Perdemos el suspedido Perdemos el suspedido Vale, el coche está aparcado en el parking De... Aquí al lado Aquí a la vuelta Y es por donde Autopista full Autopista full No es ni la primera Ni la segunda Ni la tercera La cuarta salida Que hay que tomar Cuarta salida, tío Es un buen viaje Estoy hecha de jodida Me he apagado Lo que no hace Ni puto caso Y apaga la sirena Vale por ahí La que salía de atrás, tío Justo tiempo Hay coches que pasas al lado de ellos Y están sonando música Tremendo cumbión Eso me hace mucha gracia, tío Se que han pinchado todas las cubas encuestas ¿Lo veis? Aquí me llevan la música tostia Este fue siendo de mis favoritas De canciones merecieron Boludo Chaito me he quedado Vale La siguiente sería no La siguiente tampoco La siguiente no La siguiente Usted está preso Usted está preso Bueno, esto es lo que nos han sufrido, eh Espérate ¿Se puede tomar la salida, no? Supongo Sí Es en el contrario Con la foto Vale Usted está preso Ahí está Policía de frente, no Policía de frente, no Policía de frente, no Por favor Por favor Policía de frente, no Vale, ahí está Espalda, sí Es más fácil de llevar Es esta salida la que toca ahora La temática confederada Tío, pero que sentido Ese puto bloqueo, tío Se bloquea en medio Un descampado Un poquito de bugazo Vamos bien, ¿no? Vamos que tenga De boca Bueno, bueno Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Paro, caro, carallo Eso es portugueo gallego, tío Cuidado ahí Con el arma de la cuenta Se entrará con el guami Llame el guau El guagua El guagua Mira, momento Tom Morello Hostia, que no llego Que no llego, que no llego, que no llego Que no llego Que no llego Oh Y llego... Esto no es un dedo en el culo. Esto es una uña en el culo, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hacedle click, por favor. Que esto no se pierda. ¡Madre mía, tío! Y menos mal, porque te mencionas un coñazo. Todo se ha dicho. ¡Madre mía! Le peló una gamba en el culo. ¡Apretadísimo! ¡Apretado! ¡Uf! Sigamos, sigamos, sigamos. ¡Madre mía, tío! Vale. Y todo este follón de cocinio de coche patrulla es para hacer lo siguiente. Ni más ni menos. Para hacer lo siguiente. ¡Atento que voy! Para hacer la pantomía de que raros en la limusina como siendo la policía. Ya está. No tiene más. Todo lo que me ha liado para esta tontería. Muy fuerte. Vale. Venía principal. Un poquito de limusina en el ajado. Me gusta más en negro que en blanco la limusina. Es la misma que había en Las Vegas, pero en río. Lo veo más elegante en negro. ¿Dónde va a parar? Voy a por agua. A hidratarte. Oye, si por aquí voy pocho, está ya frita. Por curiosidad. Esto está ya frita. Esto está sobando. Debe ser presidente de la Búlula. Debe ser presidente de Ciber 1 y es la última visión del pueblo. Está frita. Sí, está frita. Está frita completamente. Completamente. Poppy está a mi vida. Está a mi vida Poppy completamente. Este follón de salidas, ¿qué es? Vale. Se supone que es la primera, creo, ¿no? Vale. Primera salida esta. Tiramos de gancho ahí. Vale, sí, creo que lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Ojalá, tío, saca un nuevo Diver. Ojalá, Johansuke. Ojalá, tío. Ojalá, Johansuke, perdón. Vale, ya hemos llegado. Estamos en la mansión, en el palacete de Pásquez. El imperio de la droga. Parece el arma, bien. Está gente tropical con armas, parecía. Ahí está. Sí, Diver nos está para PC. Pero Diver 2 no. Este es el Ford. Pero Diver nos está para PC. Y es muy modeable, además, por cierto. La idea era secuestrar a Pásquez. Pero se da cuenta este. De que no es el chofer original. Es el driver. No el chofer. El dinero va para el lado, ¿eh? ¿Dónde está un Enrique? ¿Qué está sucediendo? Ven acá. Es un motorista de Kain. Es un motorista de Kain. Es un motorista de Kain. Claro, es el conductor de Kain. Es un motorista. Es un motorista. El driver. El conductor. Es un motorista. El motorista. Cuidado. Todo el mundo. Hashtag el motorista. El motorista. Es un motorista. Es un motorista de Kain. Es un motorista. Y ya ves. Hecho. Voy a coger ahora el Mercedes, hombre. Voy a coger ahora el Mercedes. No sé si es buena idea coger a Pérez de coche. He perdido mucho tiempo. Tengo unas comunititos, ¿eh? Voy justo. ¿Dónde está? Justito, justito, justito. Voy de tiempo regular. ¡Ey, ey, ey, ey! Buena Tajo. Rico Tajo puede ser. Es factible. Es posible. Se puede estudiar. Esto no da ventaja, ¿eh? Esto no da ventaja. Esto es la única fuerte. Uh, esto es... Bendito Tajo en el parque, tío. Ahora sí. Qué maravilla. Ahora sí. Ahora sí confía plenamente. Fácil. Bendito Tajo. Si no es por el atajo... Quizá lo hubiese conseguido porque hubiese sido mucho más justo. Pero vamos. Más apretado que la del coche de policía creo que ya no va a haber ninguna más en todo el directo. Pedazo de cojo tienen río. Ya ves. ¡Moturista San Francisco! Un asesino va a hacer una visita a Jones. Está de camino. ¿Dónde? Es el coche verde que se aleja del obelisco. Esta misión de chico me encantaba porque el conductor era muy torpe pero aguantaba un montón de daños así que me lo pasaba muy haciendo aquí de estupción térmica con el colega. Tengo mucha moturía para poder rolear también un poquito. Este por para PC es la vida. Ya os digo. Yo lo recomiendo fuertemente. Si queréis antes de cortar el directo cuando terminemos os enseño cómo se descarga. ¿Vale? Por lo menos cómo se descarga. Os hace falta sí o sí una ISO de Driver 2. ¿Vale? Versión PAL versión... La que queráis. Yo lo recomiendo la PAL que es la que tiene dos bajas de español. Pero os hace falta la ISO. ¿Vale? El cómo... Yo hoy no voy a entrar. Yo no voy a entrar. La mía es original. Yo tengo un juego original en CD. Dos CDs. Por ahí va el colega. Yo también les digo una cosa con toda la franqueza. Yo tengo un juego original. Así que no tengo que descargarme una ISO que haya en internet por comodidad para no complicarme la vida arrepiando mi juego y sacarlo de ahí. Pero yo os digo para que sea legal tienes que tener una copia original del juego. De aquí. Yo lo tengo. Desde los 11 años. O 10. Lo veo. Va loco perdido, tío. Va a ser otra allá. Lo que creo es que ahora lo han hecho menos torpe. La han alterado... No, no. Sí, es igual de torpe. Hay un truco muy bueno que es mandarlo a la playa. Si mandas a la playa eso no se mete en el agua. Y como se mete en el agua su coche muere. Y el agua se te fumará los coches de Triver. Por ejemplo, todos los coches en general. ¿Qué te va, loco? Es que es tan torpe que me confundo, lo juro, tío. Si fuese la playa, tendría la misión hecha ya. No para, cabrón. Es que es tan torpe, tío. Este es muy bueno. Más daño yo que él, tío. Grande, grande esa. Ha sido muy buena. Ya estamos con las manos igual a la otra. Delante, delante, super más que por detrás. Le duele más. Parece como el falso tanlero de GTA 3. Qué buena referencia esa. Qué caralla la referencia que tiran a... Tío, pero se quede y nada. Está fatal del cráneo, tío. Pobre. Por favor, ¿te quieres morir ya? Por favor, fallece. Fallece, por favor. Perece, perece ya. Oh, buena. Justo ahí. ¿Te repilo? Buena, buena esa. Ahí está. El tío, qué mareo de notas, tío. Qué mareo de notas. Bueno, pues el truco es muchas veces lanzarlo a la playa que hay justito al lado y si consigue que se meta sin ir más lejos en el pase marítimo, él solo se mete en la playa como un tonto. En plan, al río, al mar. A chuparla. Vámonos. Se ha desorientado. Línea directa con la batocía. Sí, estoy seguro. Yo soy el Nova más. Tengo línea directa con la bazofia. Lárgate de ahí. Está yo hasta la polla ya. Está yo hasta los colones. Mi cara bonita. Mi cara bonita. Hay otras formas de abrir las puertas. Haré algunas llamadas. ¿Vás que te está enviando más hombres a Chicago cada día? Ayer envió un equipo de vuelta a Las Vegas. ¿Sabes que esto no va a parar ahí? ¿Dónde más? ¿San Diego? ¿Miami? Kane está perdiendo terreno a cada segundo. Tenemos que pararnos aquí, Tanner. Mientras Kane tiene todavía una oportunidad. Tenemos que coger a Lenny ahora. 48 horas, Jones. Eso es todo lo que tienes. Entonces meteremos a alguien nuevo y lo haremos todo de otra forma. Es el único modo. Está enfadado Tanner ya. Está hasta los coges también Tanner ya, ¿eh? El barco que identificamos ayer con la noche está de caminar a la banda. Ánimo, queda poquito ya. Un casco lleno de roquete. No quiero que se me escape el material. Cuando lo mueven, ya está cargado. Pero porque no me vais a dar de los cuello. Tengo los cuello mal, cabrones. Ahí está. Espérate, pequeño ajuste del cuello. Un momento, tengo los cuello mal puestos, tío. Me pierda tiempo, hostia. Ahí está, los cuello bien, tío. No me vais a dar de los cuello bien. Los cuello tienen que estar siempre en cualquier momento refachados. Ahí está. Genial. Genial. Vale, vámonos. Hombre, es que el problema es que el auto-dryzma lo anda de Kane para intentar frenar los pasos a Vazquez, que es la que realmente es la peligrosa porque tiene a Lenny, que es un genio al parecer en las operaciones. Así que está utilizando a Ken, que es enemigo de Vazquez para parar en los pies. Utiliza una banda a favor de la policía, que es para parar a Vazquez y poder pillar a Lenny. El verdadero peligro es Lenny. Lenny es la verdadera amenaza. Lenny til mister. No, no, Lenny, no Lemi, Lenny. El garbanzo, el burgo, el burgo, cabrón. He perdido tiempo, no tengo tiempo para la policía, no tengo tiempo. Lenny, no tengo tiempo para la policía. Ah, si me gusta, rapidito. ¡Lenny, nuestro Lenny! Muy buena esa, ese es el small. Vale que sigue recto, ¿no? ¡Uno, no, 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 no! A lo mejor quizá por aquí atajamos un poco Voy a probar a meter por aquí, porque me lo compito, puedo variar Vamos por aquí atajamos, tío 22 tomacubos, ya ves He perdido uno, ¿no? Sí Buenas, caballero nocturno Vale, ahora sí engancho con la parte de las curvas, con la venía principal de las curvas Ya podría ganar mucho tiempo Pero creo que no se puede ¿Habrá un jardín o algo, tío, como antes, para toda la vida? No, no hay nada No, 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 no hay nada ¡Qué te digo, estoy alope! Vale, vale ¡Medio minuto! Hay que llegar a un camión, a un barco, poner un detonador y salir pitando No sé si me dará tiempo Voy justo, porque he perdido mucho tiempo antes con el ajuste de camisa y con la vuelta tan tonta que he dado Uf, no va a dar tiempo A ver, a ver, a ver Ah, en la puerta me he quedado, tío En la puerta me he quedado, la puerta me he quedado El barco que identificamos ayer por la... 50 esteles, vámonos Casi, 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 casi He perdido mucho tiempo antes, he tonteado mucho Me equivoco de calle, luego me he parado mucho rato Venga, va No, pero el camino que tomo secundario era buena opción, ¿eh? Ahora es por aquí Ahora, ahora sí No, ya está, ha sido un pequeño error Ha sido un pequeño error, porque estaba mal detenido como si otra cosa Estaba leyendo más otra cosa, tío ¿Cómo que está Fred? ¡Qué bueno eso, tío! ¡Madre mía, momento Willman! Fred, recomiendo jugar emulado, claramente, tío Más que nada porque el driver pecaba debajo en el fotogramas Bueno, en el 1 era estable, el 1 iba estable, pero el 2... El 2 pega mucho bajo Para el 2 utiliza el port rico, rico este del driver 2, claramente Y al 1 juega en el EPSXE y va sobrado De hecho, en el EPSXE nos da tela de dificultad Porque en el EPSXR te da tela de dificultad de las misiones Y nos hace muy tontas, tío La experiencia guapa es jugar en el... En el EPSXE al 1 y en el del driver 2, en el port para PC que estáis viendo Jugar al 2 Eso es lo que yo recomiendo Eso sí que es jugar a la versión de Play 1 Que a mí me gusta más que la de PC De driver 1 estamos hablando, eh Que no, tienes el driver 1 Para PC original ¿Vale? Que hay diferencia respecto al de Play 1 Pero vamos, que también es muy disfrutante Yo me he pasado a los 2 Tanto el de PC como el de Play 1 No, el driver 2 es la primera vez que le he costado la vida Le he costado la vida, tío 15 fotogramas Joder, bajones, megabestias Le he pasado como el IMP4 Tiene tanta carga gráfica, tío Que el Apple suelte dice yo hasta aquí llego Y ahora sí me lo pasé, eh Bueno, nos lo pasamos Este juego Ya ves tú Ha sido la infancia de muchos Me incluyo Diferente es entre la versión de Play 1 Y la de PC del driver 1 Gráficamente Algunos aspectos en la conducción Y que a mí me parecía Primero me parecía un juego bastante más fácil Que el Hostia, espérate, espérate Me equivoco Que también hay otro detonador aquí Hay dos más, creo A mí ya te digo A mí se me hizo mucho más fácil El driver 1 De PC Que el de Play 1 El de Play 1 es un desafío de verdad No Cae al abismo Al abismo infinito, tío Mierda En fin Bueno, ya está Marcelo, no Ya está La tercera balancida Hombre, lleva mucho tiempo sin manquear, eh Lleva mucho tiempo sin manquear Ya había que hacer un buen banquerito guapo Rico, rico Rico, rico Muy al suelo me he movido Vale, ProTip La siguiente aparco del coche Al otro lado del barco Para coger carrilla fácil ProTip, ProTip Quita en medio Quita en medio Quita en medio Sin ningún tipo de respeto por la autoridad ya, tío Vale, vale, vale Ya está Ahora es cuestión de hacerla bien Ya la habéis hecho mal Ahora toca hacerla bien Vale, policía Se ha escuchado como 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 Otro alentizado, ¿no? Ahora voy a cambiar Voy a seguir recto ahora, tío Probaré un poquito A ver por aquí Si tratamos más o Tardamos menos Si se puede atajar por los caminos Por los parques No habría problema Pero es que le embasileiro Ah, ya ves tú, hombre, ¿no? Si El video del guepardí El video ese creo que está gustando mucho Además hay una Alguien me dijo, no sé quién fue Si está aquí en el directo Y se produce Me dijo en plan Gusti, ¿qué es lo que estás copiando tu sueño En miniatura? Que es diseñar coches Digo, efectivamente, tío Por eso me gustan todo automáticos Y por eso no quiero quemarlo Por eso no quiero quemarlo Pero efectivamente La idea original fue de Jornos de Casas Pero luego Esa idea Y otras cosas que tenéis también en mente La sometí a votación Y fue uno de los patrones que decidieron El proyecto final Y finalmente ganó Lo que habéis visto ¿Qué es? ¿Qué es el motor americano? ¿Bloca americano? Sí, italiano ¿Qué partígete? De Marcelo Ferreira Ferreira, no Vale, ¿qué te pira? ¿A comer o qué? ¿Un caba? Uh, qué bien Hostia, un caba no debe dar mañana Eso es muy estilo Ortega Muy estilo compadre Mañana desmonto la play Emilio, a ver qué pasa A ver cuántas piezas pierdo Vale, y ahora lo hacemos bien Ahora, ¿dejamos el coche? Ah, ahí está No manquemos mucho, por favor Vale, ahora estoy donde salí del barco ¡Qué sobra! Toma ya ¡Que saca de la buen final! Y ahora hago así Ahora es cuando toca hacer así Momento explosión Ya no hay barco Desapareció directamente Ya no hay barco que valga, tío Ha sido, al final ha sido Sacayita de nabo, eh Al final ha sido Sacayita de nabo Seguimos, tíos Seguimos Ha sido tan fuerte Que se ha desintegrado Ha pasado como con Con el primo En el marco Va a venir un helicóptero A buscar a Lenny En el fuerte Si no nos damos prisa En 20 minutos La habremos perdido Para siempre Ven aquí Basket sospecha de mí Estábamos, estábamos Espérate Ahora Ahora ¿Por dónde es, tío? Vale Ok Recalculada la ruta Se está recalculado Tu itinerario Es por aquí Por el oberisco Se viene Visión chunga Legendaria Correcto Esta es la La preparatoria De ella Hay que ir Al depolito De agua Vale Y ahora La salida ¿Cuál es, tío? Vale Este Al lado Al otro lado Del lago Este De la lagua Lagua Rodrigo De Freitas Pues muy bien Uy Joder Que puntería Macho Madre mía Papas fritas A mí, sinceramente Brasil Me da un poco de rollo Me da un poco de miedo Por el tema de las bandas Sinceramente Las favelas Me da Me da rollete Me da rollete Sinceramente Tiene que ser preciosa Pero Es que te voy a preguntar De donde te metes El episodio de los Simpsons De Brasil Me influyó mucho De pequeño Pero esto está mi señor En el sofá Y mi nueva probablemente En el sofá de su casa Allí en Bálaga Y mi nueva probablemente También Vale Es la siguiente salida Efectivamente Yo estuve en Camboriú Y mi nueva probablemente Que esta misión Va un poquito Puntar el tiempo Tío Ando Otro vehículo Tío ¿El policía qué motivo va? Va a punto Va a todo Tiene que ser equipo Usted está preso Vale Vale Parece que la policía Ya se está olvidando De mi un poquito Se viene Se viene Se viene Se viene la misión Más jodida del juego La primera La segunda Está en el top 2 Se viene Se viene la misión jodida Se viene Se viene Confirmado que se viene Bueno tíos Ponerse cómodo Prepararse Porque aquí viene Cuando ya El juego se pone Jodido Pero jodido De verdad Aviso Lo que pone Jorge Dice Estuve tres meses Currando en Brasil Un colega suyo Y hay que Mucho miedo Cuando te metes Hay muchas brechas Téricos y pobres Y la cosilla es una mierda Es que es eso Es como que Barrio apañado Favelas Y en las favelas ya Todo Todo Te capturan Es que me da mucho respeto Tío Entonces aparte De Latinoamérica Tío Sin ofender Me da mucho Me da mucho rollo Tío Es que donde Está más la brecha pronunciada Diría yo Señores A prepararse Sí También verdad Como dice Jaime Brasil tiene coches Muy guapos Y a mí hay varios Que me molan mucho Ejemplo El Volkswagen Este que No sé cómo se llama Creo que me gusta mucho ¿Folvagen SD Se llamaba? Me acuerdo ¿Cómo se llamaba El Volkswagen Este que era típico De Brasil Brasileiro Tan bonito Que era como Un Porsche low cost Arreglate un poco Gustín Gracias Dios SP1 Perdón SP1 Eso es Espera Te voy a poner un momentito La webcam A ver cómo está la facha Está correcta Está correcta La facha Vale Perfecto Vale Sigamos Señores Al lío SP1 Forma SP2 Eso es que yo Me refería a eso ¿Qué le han echado yo A mi siela? Al suelo Te han podido dar cuatro veces Pero yo también lo sigo Tanner ¿Eh? La puntería de la peña Tío Madre mía Y la mía Vale De nada ¿Eh? Bueno Ahora 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 Si venía con el chico De verdad A ver os comento Es Obligatorio Intentar dejar tocado El coche Antes de llegar a la parte Del Cristo El Corcovado Porque si no No vas a poder alcanzarlo Porque el coche encima Es duro y rebota Yo la primera vez que me hice Esta misión En la Play 1 Con procesos en directo En Youtube Conseguí Dejarlo pinchado Antes de llegar A ver si lo consigo Y esta segunda vez Que me lo pasé otra vez Lo voy a conseguir Llegando prácticamente A Corcovado Lo dejé ya roto Es muy jodida Muy jodida Vámonos Primer punto clave Atajar aquí más que él Ha faltado el Cantum Duro Tío Ha faltado el Cantum Duro Esa es la clave Ya has visto cuál es la clave ¿No tíos? Más infinita Efectivamente Lo que comenta aquí Medri Tonnaruga Joder que nombre tío Se siente con más infinita El coche Se puede conseguir Se puede conseguir Se puede conseguir ¿Dónde va de siela? Ahora un poco Lo alquema eso Ah Ya no Ya no Ya no Me tengo que poner Por delante de él Si no Está perdido el tiempo Vámonos Si no el rebote es muy chungo Es fuerte Es intenso Tengo que entrar mejor Tengo que hacer Tengo que trazar mejor Para meter entre los árboles Madre mía Madre mía Me mando otra dimensión Me mando Me mando Otro mundo Tío Creo que va un poquito Ope el coche ¿No? Mira, mira, mira el colega Mira el colega Hasta que punto se la apuera El resto del tráfico Muy tocho Muy tocho Muy tocho Muy tocho No me tires mierda Cabrón Uy, uy Señores Se puede Se puede Se puede Está tocado A un toque Al entrar a la curva Del corcovado Y me lo cargo Está, está hecho Está hecho Si no la cago Está hecho Si no la cago Está hecho Está hecho Está hecho Pong Aquí tenéis Más difícil El juego Voy a ir recogiendo En el lado Esta misión te digo El truco es Dejarlo jodido Jodido Todo lo posible Antes de llegar A la curva Del tirí Seguimos Kane Tanner Tanner Están trasladando A Lenny En un helicóptero Desde el fuerte Se viene Se viene Ya lo puedo Última oportunidad Kane Me largo Lleva refuerzos Yo solo me las arreglo Llévate refuerzos Te digo Recoge a Jerico En laranjeras Y aquí comienza La difícil relación Entre Jerico Y Tanner Que se prolongó A Driver 3 Y también A Presión de Ver San Francisco Aquí comienza Busca en esta misión No se llevaban bien antes No se llevaban bien antes En realidad Perdón Soy idiota Soy idiota Esta no tiene más Creo que era un atajo Tío Están trasladando A Lenny En un helicóptero No, no Este era Kane Hostia tío Perdón Me creía que era un atajo Tío Y ahí me atajo que valga El atajo El atajo no era este El atajo es este Me he confundido Tío Como comenta Cristian Tú conmemorizar El recorrido del aericóptero Y también adelantarte Al final Porque luego pega Al final del episodio Pega un acelerón Que te cargas el aericóptero Lo pierdes muy fácil de vista Pero que muy fácil Bueno, bueno, bueno Ahí está mal Ahí está mal Esta parte ha sido es jodida Para escapar Tío Entre las farolas El tráfico Todo Y las curvas Es más que Mertés se agarra Vale, vale Está poco nervioso Vale, está nunca lejón Si me equivoco, ¿no? En la otra calle Sí, aquí es Correcto Es el río de Janeiro Samba De Janeiro Ah, por el helicóptero Con Jericho dentro Haremos tiempo Jericho Este coche es físico Detrás de ver Ah, vale La siguiente La derecha Con el pájaro trueno Efectivamente Este se le ha acabado bonito Así como me gusta a mí Así como me gusta a mí Me explico En rojo Con el techo En crema Se está Está muriendo Pierdenos Pierdenos Buenas Nada que hacer Con todo de Wilma Sergio Sergio, muy buenas Tío No he visto venir No he visto venir La policía No está muy allá La del río No hemos supuesto Una amenaza grande En ningún momento La pobre Ahora Atajamos por la playa Por un Copacabana El tirón Copacabana Cuidado con no meterme En la playa En el agua Gol Prisiquisado en culo Prisiquisado en culo Mierdenos Toma Ronaldinho Soxer Ronaldinho Soxer Le di Un Coñazo A mi novia Con eso Le hablaba Y yo Ronaldinho Soxer Ay que pesado En fin Cosas de pareja Ya hemos llegado Y con el coche nuevo Sumando puntos de elegancia Que reviento el helicóptero Lo reviento Lo iba a reventar ya Y me ahorro la última misión Bueno Esta misión No me parece Extremadamente difícil Pero es cuestión de suerte Y de saber tener recorrido Del helicóptero Vamos allá Última misión del juego Santa paciencia de Poppy Pero voy a disparar con la escopeta Con la escopeta recortada Con el alcance que tiene Eso mínimo Está tocado Está tocado Este es el fin de la fiesta Jericó ¿Me estás apuntando con eso a mí? Tira el arma al suelo Tira el arma al suelo Tira el arma al suelo Esa LL es líquida ya Tanner ¿Eh? Puebla catalana Dile a Kane Que necesito a Lenin más que él Te encontraré Driver 3 Que tal no lo tenemos que pasar Por cierto Nos quedamos en Niza No, no El que La LL es líquida ha sido de Tanner Tira el arma al suelo Al lío Aquí el coche es extremadamente frágil Dos golpes y está muerto El nuestro Es el punto flaco de esta misión Por esta misión está difícil Ya queda por aquí Yo voy a entrar Yo también he otro De lado con el El se mete por aquí Pero si yo me meto por aquí Es él ahora gira por acá ¿No ves? Ah Truco de Spiritrunner Tío Y también otro truco Que es hacer que el que te ha persigido antes Te siga persiguiendo Para evitar que aparezcan más Porque cuando te aparezcan uno de frente Estás prácticamente muerto Es muy difícil esquivar la gente que viene de frente Así que si mantienes a uno que te persiga Como por ejemplo este Evita que te aparezcan más Pero tampoco puedes esperar demasiado Tío Porque el helicóptero En la última parte de la misión Le mete una acelerada potente Y después conseguirlo Mierda Me lo he cargado Si no aparecemos uno de frente Podemos hacer algo Mierda de frente Bueno, 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 bueno Tampoco soy tan grave Tampoco soy tan grave No vale Que esto no pega acelerón aquí Ahora hay que agarrarse Y ahora hay que ir a muy fino En la parte de Llega un parque Y en el parque hay árboles Pues hay que pasar entre los árboles Si no pierdes mucho tiempo Cuidado Momento clave Momento clave Fíjate en el acelerón Que mete la helicultura ahora Cuidado Tiene buena pinta Tiene buen color Sabe bien Sabe rico Es que a este acelerón Que pega el puto helicóptero ahora Tío No me lo creo A la primera A la primera, tío A la primera A la primera El traje El traje El traje El traje Claramente el traje, tío One try, one win El traje Es claramente el traje, tío Es el traje, tío Ya sabéis como pasados El triple dos Con traje Hay que pasárselo con traje Ya lo sabéis Hostia, tío Wilman confirme, tío Por si acaso alguien dudaba Sigo siendo el Wilman Sigo siendo el Wilman, tío Sigo siendo el puto Wilman Fin del juego Fuego en el chat Fuego en el chat Helicóptero ardiendo Fuego en el chat Ahí está el garbanzo Eres un tipo muy popular Lenny Parece ser que todo el mundo Te está buscando Kane, Básquez La policía de Río Yo, personalmente Me importa un bledo Lo que sabes No vas a disparar eso No vas a disparar eso ¿Verdad? Sí Sí, voy a... ¿Por qué me cago en el copón ya? Te repito la cara, cabrón La que me ha hecho pasar Venga, te voy a arreglar el afetado Ahí está ¡Oh, Dios! Muy hueazo Muy hueazo Ya están volviendo las cosas a la normalidad Aquí y en Las Vegas La banda de Vázquez se larga Esto vuelve a ser lo que era antes ¿Y qué pasa con Kane? ¿Dónde deja esto a Kane y a Vázquez? ¿Dónde estaban antes? ¿Qué quieres decir, dónde estaban antes? ¿Qué más hay entre ellos, aparte de Lenny? Te llevó tiempo a averiguar eso ¿No? Es que se quedan tantas cosas en el aire en este juego, tío Que es que daría por una tercera parte rica, 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 tío Esto que se quiere escapar Y ya reina la paz Ya sin Lenny Vázquez pierde todo su poder Y Kane vuelve a la normalidad Oh, tío, qué guapo Es que ya digo Hubiese dado tanto juego para un driver nuevo Siendo la historia de Vázquez y Kane, tío Es que El tercer nivel de historia estuvo chulo Pero Fue un cambio un poco de rumbo Que después está guapa, pero Podría haber aprovechado mucho más Bueno, la verdad es que a nivel de mecánicas era horrible Era grotesco Pero Fíjate, fíjate Kane Y Vázquez Pertenecieron a la misma banda, tío Os da a entender Solo que se me ha mistado o no algo Yo me piro con mi coche de Chicago Tranquilamente Al final es tremendo Al final es tremendo, tío Al final es tremendo Es que no puede salir al final más abierto Se puede abrir más al final, tío Joder Es la ubicación más guapa, tío I woke up this morning with the sundown Shining Dog Ladú Más guapa cui Más guapa Más guapa Más guapa Más guapa 체 Gracias.